Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias la novela comienza en 3-2-1. Con la exitosa conclusión del contrato de equitación con Califa, los ojos de Char se llenaron de expectación y apareció una línea de pequeñas palabras. Límite de tiempo de uso de la mejora. Permanente. Fuente. Riendas de Califa. Habilidad. Independientemente del tipo de montura, la cantidad de monturas que el jinete puede montar al mismo tiempo es permanentemente más uno. Al ver la explicación aquí, Char también la entendió. Este beneficio más uno es equivalente a la versión permanente del beneficio de doble conducción. Cuando estaba en Cocoa West Village, Char había obtenido un doble beneficio de montar. En ese momento, montó a Nami y Kalina al mismo tiempo, pero el beneficio de montar doblemente fue temporal e inútil después de que expiró el límite de tiempo. Y cuando el beneficio temporal no se actualiza, este beneficio de doble conducción es muy poderoso. Al menos, ahora Char puede montar a Demonoz y Shimotsuki Ryoma al mismo tiempo. Me pregunto si el corte combinado de las habilidades con la espada de Ryoma y la enorme fuerza de Demonoz será devastador. Después de descubrir la capacidad de este beneficio, Char no siguió luchando. Después de todo, ahora es un momento feliz. Al instante, Char arrastró a Califa al agua. Bru, Bru, Bru. Tina y Tashiji, que estaban viendo esta escena, solo pudieron derramar lágrimas de envidia, porque fueron enviados a bordo por Char, entonces, ¿cómo podrían tener derecho a unirse mientras su maestro disfrutaba de la piscina? Al mismo tiempo, de vez en cuando se escuchaban sonidos de ternura en la piscina. Era obvio que Char se aprovechó de estas bellezas. Tina y Tashiji nunca entrarían al agua y Char se aprovecharía de ellos. Solo podían mirar con envidia encubierta. Al mismo tiempo, en una isla de los piratas pelirrojos en el Nuevo Mundo. Din din dan dan. Dos figuras seguían chocando en una isla. Los poderosos cortes atravesaron todo lo que encontraron en el camino. La tierra. El océano. El cielo. El aterrador impulso hizo que el flujo de aire se estancara. En ese momento, un hombre con un rifle en la cintura, una camiseta negra con cuello en V, un cigarrillo en la boca y el cabello recogido llegó al campo de batalla. Él ignoró todos los cortes que cayeron y explotaron a sus pies. El hombre levantó la cabeza, miró a Red Air Shanks y gritó. Capitán, puede parar. El verdadero nombre del hombre es Beckman. Es el vicecapitán de los piratas pelirrojos y es conocido como el hombre con el coeficiente intelectual más alto del mar. Quien puede hacer que se detenga en persona es el jefe de los piratas del pelo rojo, Red Air Shanks. Eres tú, Beckman, el que sigue luchando. Después de eso, las dos figuras chocaron ferozmente en el aire. La tierra temblaba y el mar temblaba. Cuando terminó este movimiento, dos figuras cayeron frente a Beckman. Un hombre de cabello negro corto y ojos agudos como un águila negó con la cabeza decepcionado. Shanks pelirrojo, realmente me decepciones. Ya no estoy interesado en ti con un brazo roto. Este hombre es el espadachín número uno del mundo, Aukye Miauk. A Shanks no le importó e incluso estaba un poco orgulloso. Él se rió y dijo. Ha puesto este brazo a la nueva era. Los dos simplemente estaban luchando con la espada para satisfacer su deseo. Si realmente tuvieran que batirse en duelo, no es seguro quién ganaría. Pero Aukye podría decir tal cosa, y la competencia de ahora podría haber tenido un resultado. El pelirrojo Shanks insertó el griffin en la funda y preguntó. Por cierto, Beckman, ¿qué es lo que te trajo aquí tan rápido? Beckman sacó un periódico y dijo directamente. Ese tipo nuevo está en problemas otra vez. Esta vez estaba en la ciudad de las Siete Aguas y robó a los dragones celestiales 10.000 millones de baíles de oro celestial. Incluso la estación de inteligencia subterránea ha difundido la noticia. Y varios dragones celestiales han sido asesinados por Char. Esto es un verdadero dolor de cabeza, se quejó el pelirrojo Shanks. Desde que Char fue derrotado por el almirante de la marina la última vez. El pelirrojo Shanks comenzó a decirle a Beckman que le prestara atención a Char. No es que el pelirrojo Shanks admirara a Char. Es que el pelirrojo Shanks yacía en el nuevo mundo como un dragón gigante, con su propio fuerte propósito. Incluso se puede decir que eligió convertirse en uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo para cumplir la voluntad del rey pirata Roger. El pelirrojo Shanks no quería que el mar fuera demasiado caótico. Y aquellos recién llegados que causaron sensación en el mar justo después de su debut y tenían un potencial incontrolable se convirtieron en el foco de Red Aired Shanks. Ahora, solo han pasado unos meses y Char ha vuelto a hacer algo trascendental. Naturalmente, esto atrajo la atención de Beckman. Recién llegados. Aukie Miauk estaba obviamente atónito. Eres pelirrojo, le prestarías atención a un recién llegado. La expresión de Shanks era seria. Para leer las emocionantes novelas, ve a Faro o Novel Network. Así es, el chico nuevo se llama Char, ¿no has oído hablar de él? Durante este periodo, Aukie Miauk se sentaba en el barco ataúd y flotaba en el mar todos los días. La cama de la ataúd era demasiado pequeña, e incluso el pájaro de las noticias era demasiado vago para venir a vender periódicos, lo que provocó que Aukie Miauk no supiera nada de Char. Fue del pelirrojo de quien escuchó por primera vez el nombre Char. Vaya. Tomando el periódico proporcionado por Beckman, Aukie Miauk entrecerró los ojos y exclamó, ¿Este Char realmente tiene tanta fuerza? Cocodrilo, el almirante Aokiji, ambos miembros del Shichibukai, fueron derrotados por un recién llegado. Y sucedió el mismo día. Primero, Crocodile fue cortado por la mitad con un corte, y luego el almirante del cuartel general de la armada, Aokiji Kusan, fue derrotado. Algo así, realmente sucedió. La atención de Aukie Miauk fue completamente atraída por la descripción de Ryoma en el periódico. Sus ojos inmediatamente estallaron en una luz dorada, y sin lugar a dudas se reveló un aura aguda. Hace cientos de años, el dios espada del país de Wano, Shimotsuki Ryoma. El camino para convertirse en el mejor espadachín del mundo es un camino muy especial en el mundo de los piratas. Otros optan por luchar por el bien de las ganancias. El camino para convertirse en un gran espadachín es un desafío en todos sus aspectos. Aukie Miauk desafió a grandes espadachines más fuertes hasta sentarse en el trono del mejor espadachín del mundo. Desde que se convirtió en el mejor espadachín del mundo, Aukie Miauk también se ha encontrado con muchos espadachines que vinieron a desafiarlo. Pero el nivel de habilidad con la espada de esos llamados grandes espadachines, no vale la pena verlo aquí en Aukie. En términos de manejo de la espada, el único que está infinitamente cerca de Aukie Miauk es el Cuatro Emperadores Red Air Shanks. Por lo tanto, Aukie Miauk y Red Air Shanks siempre han tenido una buena relación y a menudo hacen citas para intercambiar habilidades con la espada, pero ahora podemos verlo. Después de este duelo, Aukie obviamente descubrió que su habilidad con la espada había mejorado, y Red Air Shanks había mejorado debido a... Debido al brazo roto en el Mar del Este, se ha quedado atrás en el manejo de la espada. Aukie Miauk puede juzgar que el manejo de la espada de Red Air ha llegado a un cuello de botella. Después de todo, la pérdida de un brazo principal tiene un gran impacto. Por supuesto, esto no quiere decir que Red Air Shanks no sea fuerte. Los dos solo están compitiendo en el manejo de la espada, no en una batalla de vida o muerte. Por lo tanto, Aukie Miauk llegó a esa conclusión. Ha perdido interés en luchar contra Red Air Shanks. Y ahora, a través de Batman, Aukie Miauk sabe que Char en realidad tiene un zombie del antiguo dios de la espada del país de Wano en su mano, e incluso puede cortar al cocodrilo natural por la mitad con habilidad con la espada. ¿Significa que finalmente ha aparecido un oponente para competir con él por el trono del espada Chin número uno del mundo? Ver la luz saliendo de los ojos de Aukie Miauk. El Shimotsuki Ryoma detrás de este tipo es el oponente con el que quiero pelear. El dios espada del país de Wano, el mejor espadachín del mundo hace unos cientos de años. Al pensar en este título, el corazón de Aukie Miauk no pudo evitar desbordarse de locura. Beckman también lo entendió muy bien. Como hombre con un coeficiente intelectual muy alto, es el cerebro de los piratas pelirrojos. Esta vez, Beckman vino a contarle a Red Air Shanks las noticias sobre Char, pero de hecho, despertó la gran habilidad con la espada de Aukie Miauk desde un lado. Si Aukie Miauk toma medidas, es posible que pueda derribar a Char con anticipación. Al menos puede hacer que Char cause menos problemas en Grand Line. El mar bajo controles y equilibrios, es lo que los piratas pelirrojos quieren ver. Shanks miró a Miauk y descubrió que ya había estallado con un espíritu de lucha muy alto. ¿Miauk, hablas en serio? Shanks dijo. Char es una estrella en ascenso. El cuartel general de la marina ya tiene un almirante herido, por lo que no lo dejarán ir. ¿Estás seguro de que quieres ir a buscarlo? ¿Eres el espadachín número uno del mundo, no estás esperando que un recién llegado te desafíe personalmente? Aukie Miauk simplemente dijo a la ligera. Como me decepcionaste, decidí buscar un oponente. Shanks dijo impotente. Aún es muy fácil que no te guste tu personalidad distante. Noticias. Atómico. Después de ocho días de navegación, en una tarde soleada. El continente Tierra Roja, que simboliza el fin del paraíso en la primera mitad del Grand Line, finalmente apareció ante la vista de Char y sus compañeros. Era un enorme muro de Tierra Roja y un acantilado recto de 10.000 pies de altura. En la cima del continente Tierra Roja se encontraba la ciudad central de la fuerza más poderosa del mundo que había gobernado el mundo durante 800 años y tenía más de 170 países miembros. También era el centro de todo el continente Tierra Roja, la Tierra Santa, Marijoa. 10.000 metros bajo el lecho marino debajo del continente Tierra Roja era el lugar obligado para que los piratas y los pobres llegaran al nuevo mundo, la isla Gyojin. Si quieres llegar al nuevo mundo a través de la isla Gyojin, debes revestir tu propio barco. En el mar entre Marijoa y la isla Fishman, se encuentra una isla con características sumamente distintivas, el archipiélago Sabaody. En la isla Sabaody se encuentra el manglar más grande del mundo, el manglar de Arjiman. Debido a que las raíces del árbol siempre han estado expuestas sobre el mar, junto con su vitalidad casi infinita, nuevas especies de árboles han vuelto a echar raíces. Con el paso de los años, se formó aquí el archipiélago Sabaody con árboles como islas. Al mismo tiempo, los manglares de Arjiman realizan frenéticamente la fotosíntesis y sus raíces exhalan resinas naturales especiales. Cuando las resinas entran en contacto con el aire, se expanden formando burbujas y vuelan hacia el cielo. Por eso, el archipiélago Sabaody también se llama archipiélago de las burbujas de jabón. Esta característica hace que el archipiélago Sabaody tenga un paisaje extremo y único en el mundo. Además, el archipiélago Sabaody está respaldado por el continente Tierra Roja y todo tipo de mal tiempo no puede alcanzarlo, lo que lo convierte en el refugio más natural. La ubicación geográfica es tan cercana a la tierra santa de Marijoa, que también hace de esta isla el jardín trasero de los dragones celestiales, un mercado de comercio de esclavos y una zona sin ley. Finalmente llegamos a la isla Sabaody. Los árboles aquí son tan altos. Exclamaron las chicas. Char montó en Eaven Maid, dio vueltas en el cielo y luego señaló la isla de abajo y dijo. Solo detente en ese árbol. Esta debería ser el área 50. 583. Como quería llevar a las chicas a visitar el archipiélago Sabaody, Eaven Maid tenía otro barco flotante, por lo que el puerto tradicional ya no tenía sentido. Char encló Eaven Maid en la cima de un manglar de Arjiman. Luego llevó a las niñas a dar un paseo. En el archipiélago Sabaody, cada manglar de Arjiman tiene su propio número. Un árbol grande se convertirá en una isla y los árboles pequeños se juntarán para formar una isla. Estos días, Nami y otros también sienten curiosidad por el mundialmente famoso archipiélago Sabaody. ¿Quieren ver cómo es este archipiélago compuesto por enormes manglares? Solo viéndolo con sus propios ojos podrá saber cómo incluir el archipiélago Sabaody en su propia carta marítima. Al mismo tiempo, Nami también conoció información relevante del archipiélago Sabaody a través de varios canales. En general. Toda la isla está compuesta por 79 manglares y hay pueblos e instalaciones en cada árbol. La división regional también es muy clara, basada en los números de los árboles. Del 1 al 29, hay principalmente tiendas de trata de personas, subastas de personas y zonas ilegales. Del 30 al 39 hay parques de burbujas, etc. Del 40 al 49 hay principalmente zonas turísticas, tiendas especializadas, etc. Del 50 al 59 hay principalmente astilleros, artesanos del revestimiento, etc. Del 60 al 69 hay bases navales y entradas y salidas gubernamentales. Del 70 al 79 hay principalmente calles de hoteles. Esta vez, Char y sus compañeros llegaron al archipiélago Sabaody. Todo lo que tenían que hacer era comprar una carta marítima y encontrar información sobre la antigua ciudad del Nuevo Mundo. Entonces, no habría problema en ir primero a las islas 50 a 59. Después de que el grupo aterrizó, Char montó en Name y usó la habilidad de red telepática. Efectivamente, muchas conversaciones aparecieron en sus oídos. También escuchó mucha información de conversaciones sucias en algunos rincones. No hay duda de que con la aparición de Char y otros, los piratas y la marina de la isla han obtenido la información de su ubicación, y esa gente está muy nerviosa. Varios den den mus y están sonando, lo que también significa que alguien se acercará para causar problemas. Pero a Char no le importa, ve. Si alguien actúa, naturalmente no le importa enviarlo a otro mundo. Pronto. Char llevó a las niñas a la tienda de mapas más grande de la zona. Al mismo tiempo, en el barry Pofteshaki. En la zona sin ley del archipiélago Sabaody, esta taberna ha ocupado un lugar durante mucho tiempo sin encontrar ningún problema, lo que basta para demostrar su extraordinaria edad. La dueña de la taberna es Shaki, la anterior reina de Amazon Lily. Cuando era joven, Shaki siguió a Grand Miniu y se unió a los piratas de Rox. Después de jubilarse, vino al archipiélago Sabaody a vivir recluida. Además, Shaki también formó una sociedad con Plutón Rayleigh, el diputado del rey pirata Roger, y vivieron juntos. En este momento, la figura de Shaki apareció en la puerta, colgó el cartel de suspensión del negocio y, después de regresar al bar, ella personalmente preparó un vaso de licor fuerte y se lo empujó a un hombre de cabello plateado sentado frente al bar. Ese tipo ha aparecido. ¿Has decidido reunirte con él? La inteligencia es correcta. De hecho, ha matado a todos los miembros de los piratas Dragón, incluido Xiaoba. Shaki encendió un cigarrillo y exhaló un largo suspiro. El hombre frente a ella no era otro que Silverbath Rayleigh. Ah, qué niño más inteligente, ha hecho tantas cosas en tan poco tiempo, e incluso ha implicado a nuestro amigo Hachi. Ahora que estamos en el archipiélago Sabaody, debemos ir a verlo. Rayleigh tomó un sorbo de licor fuerte y las arrugas en las comisuras de sus ojos se hicieron más profundas. Hace pocos meses, la noticia de que Char apareció repentinamente, mató a los siete señores de la guerra del cocodrilo marino y derrotó al almirante de la armada Aokiji y conmocionó a todo el mar. Shaki es una experta en inteligencia, por lo que, naturalmente, se fijó en Char, el supernovato. Y debido a su sensibilidad hacia la inteligencia, el punto de partida de la generosidad de Char provino del mar de China Oriental. La razón fue que mató a los piratas de Arlong y, por cierto, trató con un coronel de la rama de la armada llamado Rat. La aparición de esta información hizo que Shaki se preocupara. Octopus Hachi una vez salvó la vida de Rayleigh, y luego los dos, se hicieron buenos amigos. Xiaoba una vez llamó a Rayleigh desde el mar de China Oriental y le dijo que se había convertido en un subordinado del dragón malvado. En cuanto a lo que estaba haciendo, Xiaoba no dijo. Desde Char fue recompensado, Xiaoba ha estado fuera de contacto. Shaki aprendió rápidamente la historia completa gracias a la poderosa red de inteligencia. Rayleigh bebió el vino y dijo con emoción. No esperaba que Xiaoba estuviera bajo el mando del malvado dragón para oprimir cruelmente a Coco a Villaje. Ahora que está muerto, parece estar en línea con el sentido común del mar. Dado que eliges hacerte a la mar como pirata, debes estar preparado para morir en cualquier momento. La venganza está en todas partes. Yo, entendido, en realidad, llegué aquí de esta manera. Pero me reuniré con él primero antes de tomar una decisión. Un pirata no necesita motivos para buscar venganza, pero el problema es que yo ya no soy ese pirata. Rayleigh jugueteó con la copa de vino y parecía un poco vacilante. Pero aún así se levantó y salió de la taberna. Xiaqui le recordó. Ese hombre no es simple. Debes tener cuidado antes de hacer cualquier cosa. Rayleigh agitó la mano. Sé que un almirante joven y fuerte de la marina fue derrotado por él. Un pirata novato con tales medios es realmente extremadamente peligroso, pero esta no es una razón para evitarlo. Un puerto en el archipiélago Sabaody. Hay barcos enormes estacionados por todas partes, y también hay barcos que pasan con velas. Para leer las emocionantes novelas, ve a Faro o Novel Network. En la orilla, los artesanos del recubrimiento se reunieron para martillar y golpear, recubriendo varios barcos piratas. Justo encima de la superficie del mar, debajo de estos enormes barcos. Un hombre con sombrero, vestido con ropas preciosas, con una espada negra en la espalda, agacha la cabeza y, mientras pasa por aquí un barco con forma de ataúd, sostiene un periódico en la mano. La posición más llamativa del periódico es una fotografía. En la imagen se ve el espantoso rostro de un guerrero zombie. Shimotsuki Ryoma, parece estar cada vez más cerca. Cuartel general de la marina, Marineford. En la oficina del almirante, Sengoku estaba sentado en la silla del jefe con una expresión osca en su rostro, mientras la oveja a su lado todavía estaba comiendo papel usado. Garp junto a él estaba masticando senbei, haciendo un sonido crujiente. Sengoku golpeó la mesa y dijo con saña. Maldito Garp, ¿por qué actúas como un ratón? Es tan ruidoso. Oye, 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 Sengoku, has estado así durante una semana desde que regresaste de la tierra santa de Marijoa. ¿Cómo es que, sabía que esos viejos te regañaron otra vez? Estaba planeando consolarte. Tú con dos senbei, pero olvídalo. Crujido. Garp abrió el paquete y se echó todo el senbei en la boca. Bastardo. Sengoku estaba enojado con solo pensarlo. Char robó a Tian Shang-Hin y Char mató a los dragones celestiales. ¿Qué tiene que ver con él? Es demasiado. El mariscal supremo del cuartel general de la armada fue regañado por cinco ancianos durante dos horas y se vio obligado a dar un plan para perseguir a Char. Sengoku estaba realmente convencido. Char podría derrotar al almirante de la marina. ¿Es tan fácil atrapar a una persona así? Ahora no sé de cuánto es la recompensa. No tengo idea de dónde está Char. El oficial de inteligencia de Seven Butter City incluso descubrió que Char había construido una nave espacial voladora. ¿No es este otro león dorado viviente? Mientras este tipo de persona no venga a Marineford a causar problemas, me temo que la marina nunca podrá atraparlo en su vida. Si no es la fruta flotante, habrá una flota voladora. ¿Quién lo cree? Zanguno dijo que no podía aceptarlo. Le dolía la cabeza. En ese momento sonó el Denden Musi en la mesa nacional. Bulu bulu bulu. ¿Qué está sucediendo? Mariscal Sengoku, acabamos de recibir información confiable de que los piratas Char han desembarcado en el archipiélago Sabaody y ahora están deambulando descaradamente por el área de manglares no. 50. ¿Y? ¿Char apareció? ¿Y qué más? Los oficiales de inteligencia también vieron a la mayor general Tina y al nuevo recluta Tasiji siguiendo a Char. ¿Qué? Después de colgar el teléfono, Zanguro se abrazó la cabeza y sintió dolor de cabeza. Hace unos meses, después de recuperar a Aokihide Char, Zanguro llamó especialmente a Tina. Durante la llamada, Tina dijo claramente que Char no los avergonzaría en las orillas del río Santala, y que se reuniría con la marina cuando regresaran a la rama de la marina. Después de todo, fue por la misión de salvar a Kuzan que Tina y Tasiji se vieron obligados a aceptar ser expulsados de la marina. Todavía apreciaban sus puestos en la marina. Pero, desde entonces, Tina y Tasiji desaparecieron, y Zanguro se sintió abrumado por los asuntos de Kuzan. No me importó. Pensé que volvería algún día. Pero lo que Zanguro no esperaba era que en este momento se enterara de que Tina y Tasiji ya estaban en el barco de Char. ¿Se convirtieron en piratas? ¿Cómo es posible? Krane tosió y se cubrió la frente, tosiendo. Zanguro, los subordinados conocían tu orden de expulsar a Tina y Tasiji de la marina. Para obedecer tu orden, el subordinado tomó la iniciativa de cancelar los números de archivo de Tina y Tasiji y toda la información de la tarjeta bancaria, entonces, la partida de Tina y Tasiji, supongo que esta es la razón. Krane también tenía dolor de cabeza. Solo se enteró de la noticia a través de una investigación después de que Tina y Tasiji perdieron el contacto. Al mismo tiempo, Krane se quedó sin palabras acerca de estas personas en el cuartel general de la marina. La marina es realmente un desastre. Los subordinados solo pueden halagar. Deben ser valientes y tomar la iniciativa para ayudar a los líderes a resolver los problemas. Esta vez, es obvio que los subordinados han empeorado las cosas, provocando que Tina y Tasiji vayan directamente al barco de Char. Estúpido. ¿Quién está tomando la iniciativa? El hombre de los reinos combatientes estaba tan asustado que siguió golpeando la mesa. La cabra a su lado quedó atónita. Hablemos de Shia. En ese momento, la fría voz de Sakaski sonó en la escena. Hablemos del asunto de Char, ¿cómo debemos abordarlo? Dijo Sakaski con frialdad, algo incapaz de soportarlo. Por supuesto, Sengoku tuvo que idear un plan. Los cinco ancianos de Marihua lo reprendieron y una de sus promesas fue deshacerse de Char, el alborotador. Pero considerando que Char ya tenía el poder de combate para derrotar al almirante de la armada Aokiji, no sería tan fácil. Si envías aleatoriamente a una persona al azar, no sería diferente a entregar comida. Sengoku miró a Sakaski y luego a Borsalino. Los tres almirantes del cuartel general de la armada, Kusan, todavía se está recuperando en el hospital. Según sus heridas actuales, el cuartel general probablemente rara vez lo enviará en el futuro. Pero usted, como el mayor poder de combate de la armada puede ir un paso más allá. Sakaski, Borsalino, vayamos juntos al archipiélago Sabaodi. Hay muchos dragones celestiales en ese lugar. Tengo que tener cuidado de que Char vuelva a causar problemas. Zangu estaba indefenso. Le gustaba más la personalidad de Aokiji y esperaba que algún día renunciara al puesto de almirante de la armada y dejara que Kusan se hiciera cargo, pero ahora, es casi imposible, porque Kusan ya no puede representar a la armada. Los únicos que quedan son Sakaski y Borsalino. Si el problema de Char puede resolverse esta vez, especialmente en el archipiélago Sabaodi, que está tan cerca de la tierra santa de Marijoa, si se puede aprovechar este crédito, definitivamente será valorado por los cinco ancianos, y el puesto de almirante de la armada en el futuro casi estará en el manos de estas dos personas. Y la razón por la que Zangu mencionó esto, es que espera que los dos puedan dar su mejor desempeño en esta operación. Por cierto, hay muchos dragones celestiales en el archipiélago Sabaodi. Para proteger a los dragones celestiales es responsabilidad del almirante de la armada, y es una regla y reglamento escrito en el reglamento del cuartel general de la armada. De esta manera quien se desempeña bien tiene más probabilidades de ser valorado por sus superiores. En pocas palabras, Zangu les ha dado a Sakaski y Borsalino una condición irresistible. ¡Qué terrible recién llegado! Borsalino dijo lentamente que no estaba tan ansioso por el poder, pero Zangu ya había tomado su decisión final, por lo que sólo podía actuar junto con Sakaski. A lo sumo, lo haría a la ligera para que nadie pudiera verlo. Iré. Vamos. El tono de Sakaski no mostró emoción. Sengoku ordenó. Preparen un buque de guerra para los dos generales. Aterricen en el archipiélago Sabaody al mismo tiempo. El archipiélago Sabaody, en la zona francesa. Van, 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 van. En el callejón se escuchó una serie de golpes y patadas. Entrégale los baileis y sal de aquí. Char dijo con impaciencia mientras cabalgaba sobre Robin. Sí, sí señor, sabemos que nos equivocamos. Nunca más nos atreveremos a hacerlo. Varios hooligans ciegos sacaron a los baileis de sus cuerpos, se arrodillaron y se inclinaron ante Char y los demás, y luego huyeron presas del pánico. En un mundo caótico, el robo es algo muy común y el acoso a los débiles es un tema importante en el mundo. Cuando, Char y otros salieron de la tienda de mapas de Baidu y se encontraron con varias bandas de ladrones que vinieron a robar. Sin embargo, debido a la información de ubicación geográfica de la ciudad antigua durmiente, el propio Char estaba de buen humor. Simplemente les dio una lección a estos hooligans y los dejó ir. Después de todo, a excepción de los dragones celestiales, no hay mucho espacio para vivir para la gente común en la isla Sabaody. El medio para que sobrevivan es hacer algunas cosas ilegales. Estos hooligans son demasiado débiles y ni siquiera tienen la fuerza más básica. También son las personas más patéticas de abajo. Pero como les han robado, hay que darles una lección. Nami, la pequeña funcionaria financiera, sostuvo el baile y que acababa de ser robado y le estrechó la mano. Se ha obtenido la información de la ciudad antigua dormida. El siguiente paso es divertirse. Escuché que hay un parque de diversiones cerca. ¿Por qué no vamos y nos divertimos primero? Char sonrió y dijo. Parece que alguien nos está esperando. Cuando las chicas escucharon lo que dijo Char, quedaron confundidas. Levantaron la vista y vieron a un anciano de cabello blanco y una capa gris apoyado contra la pared, mirándolos. Este tipo es una leyenda viviente. Plutón Ray Lake. Al ver el rostro de la persona frente a él, las pupilas de Robin se encogieron y su rostro se llenó de asombro. ¿Por qué aparecería aquí una figura legendaria? Nami miró a Robin con una expresión de perplejidad en su rostro y preguntó confundida. ¿Plutón Ray Lake? ¿Una figura legendaria? Robin asintió y explicó. Es el lugar teniente del rey pirata Roger, Silvers Ray Lake, apodado Plutón. Nami y otros no esperaban encontrarse con el diputado del rey pirata Roger en la isla Sabaody, y todos tomaron una bocanada de aire frío. ¿Este Ray Lake nos está buscando? De lo contrario, ¿por qué bloquearía nuestro camino? Al ver a Char siguió caminando como si nada hubiera pasado. Ray Lake no pudo evitar suspirar. Parece que ha aparecido otra figura asombrosa en el mar de China Oriental. Apártese del camino. Char y Ray Lake no tenían conexión, y no pensó que Ray Lake vendría a él sin ningún motivo, por lo que rápidamente pensó en el Gyojin Hachi que fue asesinado en Cocoa Village en el mar de China Oriental. Después de todo, este Gyojin parecía ser amigo de Ray Lake. Viviendo la actitud de Ray Lake, ¿quiere una explicación? En el trabajo original, los piratas de sombrero de paja no se detuvieron en los crímenes que Hachi cometió en Cocoa Village porque Hachi era amigo de Ray Lake, y finalmente perdonaron al Gyojin, pero en el caso de Char. Mo había golpeado a Hachi hasta convertirlo en un pastel de carne y lo había enviado al naranjo como fertilizante. Ray Lake miró fijamente a Char. ¿Eres Char? Vine aquí para verificar una cosa. En el mar de China Oriental, tenía un amigo Gyojin llamado Hachi, y escuché que murió en tus manos. Después de que las palabras cayeron, los ojos de Nam y inmediatamente brillaron con una pizca de nerviosismo. En primer lugar, Plutón Ray Lake era un pez gordo, era el lugarteniente del rey pirata Roger y un pirata legendario que todavía estaba vivo. En segundo lugar, Hachi, el pirata Gyojin que dominaba en Cocoa Village, sentía un profundo odio por Nami. También era uno de los hombres pez que Nami más odiaba además del dragón, y ya lo había matado Char. Entonces, cuando Ray Lake mencionó que Hachi era su amigo, Nami se sintió un poco incómoda. No tengo ninguna obligación de decirte nada. Si quieres molestarnos, no necesitas ningún motivo, solo ven directamente. Char dijo con indiferencia. Si no tienes nada que hacer, apártate. El cuerpo de Ray Lake ya no estaba apoyado en la pared, y su mano ya estaba sobre una espada occidental. Después de todo, él es una superestrella que mató a los siete señores de la Guerra del Mar y derrotó a la Armada. Tiene mal genio. Char se rió. Piratas. No es así como llegaste aquí. Casi al mismo tiempo, ambos estallaron en aura. En ese momento, las dos personas enfrentadas finalmente atrajeron la atención de algunos piratas en el archipiélago Sabaody. Oye, 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 este viejo y este joven van a pelear aquí. Aunque esta es un área ilegal, hay fuerzas navales patrullando aquí. ¿No tienes miedo de que te envíen a Impel Down? Divertido. Esta combinación. Un anciano que está a punto de morir y un niño de 14 o 15 años, sería bastante aburrido pelear con él. ¿De qué tonterías estás hablando? Un líder pirata cercano aboceteó a otro pirata en la cara. Con rostro sombrío, lo reganó. Este tipo, este tipo es el anciano con una película en el área del muelle. Su verdadera identidad es Plutón Ray Lake. El diputado del rey pirata Roger. Debido a su retiro, la marina no molestó a Ray Lake. Para leer la emocionante novela, ve a Faroe Novel Network. En última instancia, la armada no quiere provocar a Plutón Ray Lake, porque no pueden hacerle nada. Después de que Ray Lake se jubilara, se quedó en el archipiélago Sabaody. Si la marina no tuviera ninguna información sobre él, sería demasiado anormal. Sin embargo, al ver el retiro de Ray Lake, Sengoku no volvió a causar problemas. Porque Sengoku sabía que era imposible atrapar a Ray Lake. Si se rasga la cara, podría haber una gran conmoción. Como todos aceptaron tácitamente que no tenían relación, Sengoku también decidió bloquear la información de Ray Lake en el archipiélago Sabaody. Finge que no pasó nada. El líder pirata miró a Ray Lake temblando y descubrió que la atención de Plutón Ray Lake estaba solo en Char, y exhaló un largo suspiro de alivio. El ayudante del rey pirata Roger. El pirata legendario. Su reputación no es menor que la de Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo actual. Después de todo, el diputado del rey pirata Roger tiene una gran ventaja de reputación. Silvido. Todos los piratas de los alrededores respiraron profundamente, sus corazones se contrajeron y estaban un poco asustados. Si nadie les hubiera recordado que habían ofendido a la figura legendaria, es muy probable que la otra parte les hubiera hecho confesar aquí con solo una mirada. Sin embargo, después de sentir curiosidad por la identidad de Ray Lake, estos piratas que estaban viendo el programa también sintieron curiosidad por la identidad de Char. Después de todo, si podía enfrentarse a Plutón Ray Lake, ¿cuál era la identidad de un niño de 14 o 15 años? ¿Quién es ese niño que se atreve a enfrentarse a Plutón Ray Lake? ¿Hablas con tanta arrogancia que realmente mereces una paliza? ¿Cómo te atreves a decirle eso a Plutón Ray Lake? Realmente no conoces tu lugar. En ese momento, un pirata con el sombrero calado dijo temblorosamente, ¡Cállate! ¿No has visto las noticias recientes? Ese es Char. Un hombre que se atrevió a matar a los siete señores de la guerra del cocodrilo marino, derrotar al almirante Aokiji de frente, matar a los dragones celestiales en la capital de las Siete Aguas y robar a los Tenjojín de Lea. Un pirata supernovato cuya cabeza vale mil millones de vallas. El único supernovato de la era moderna, Char. Silencio, silencio. Cuando el pirata terminó de hablar, la gente de ambos lados de la calle guardó silencio. Aunque nunca habían visto el cartel de búsqueda de Char y no conocían su apariencia, los hechos anteriores de Char se habían extendido por todo el mar y habían oído hablar de él más o menos. Ahora, ese hombre apareció frente a ellos. Incluso este novato ya se había enfrentado al legendario pirata Plutón Ray Lake. Si esta noticia se transmitiera, conmocionaría al mundo. ¿Derrotar al almirante Aokiji? Una supernova realmente posee tal poder. Ahora no es así. El enfrentamiento entre el pirata legendario y el pirata legendario del futuro. Mientras muchos piratas lo discuten acaloradamente, la atmósfera tensa comenzó a impregnar todo el lugar. Ray Lake tomó la iniciativa de acercarse a la puerta, solo para preguntarle a Char sobre Hachi. Si Char pudiera hacerse la víctima y dejar claro que matar a Hachi era en realidad para salvar la aldea de Cocoa West, este asunto estaría bien. Después de todo, cada pirata en el mar lleva vidas humanas. Incluso un hombre despreocupado de séptimo grado como Roger elegiría destruir un país porque sus amigos fueron intimidados. La venganza es el tema principal del mar y nunca será cortado por completo. Pero ahora, Ray Lake ha cambiado de opinión después de conocer a Char, porque Char es bastante grosero. Él no sabe lo que es un mayor. Y Char, naturalmente, no le pondrá cara porque es el diputado del rey pirata. Ya que la otra parte está aquí para causar problemas. Entonces trátelo de forma pirata. No tiene sentido decir más. Dimdon. Para lidiar con un pirata legendario de unos 70 u 80 años, Char naturalmente no necesitaba usar todas sus cartas de triunfo. Inmediatamente se bajó de Robin y montó en Ryoma Shimotsuki. Cuando la espada negra Shusui fue desenvainada, el aura asesina de Char se volvió más condensada. Aunque estaban lejos, Ray Lake pudo sentir un escalofrío penetrante. Al momento siguiente, Ryoma salió disparado. Los jóvenes son demasiado agresivos. Tarde o temprano el mar les dará una lección. Esto no es algo de lo que usted, un jubilado, deba preocuparse. Dile adiós a Atomic. Montando un zombi, ¿qué tipo de habilidad tienes? Ray Lake miró el caballo dragón zombi debajo de la entrepierna de Char y preguntó con curiosidad. Deja de decir tonterías. Longma sacó la espada negra Kyusui, envuelta en el color armado dominante, y la disparó hacia Ray Lake en voz baja. Jejeje. Nada mal. Esta escena sorprendió una vez más a Ray Lake. He visto muchas personas con habilidades especiales, pero tú eres el primero que depende tanto de fuerzas externas. El armamento aquí de este tipo no tiene paralelo y es raro en todo el océano. Después de todo, Ray Lake es un anciano en el mundo y ha tenido contacto directo con Wittebeard Neugate, Golden Lion Shiki y otros. Todos estos son usuarios de habilidades de la fruta del diablo que han alcanzado la cima, pero utilizan sus propias habilidades y su punto de partida es su propia fuerza física. Al mismo tiempo, Ray Lake también es un espadachín extraordinario. En el momento en que vio el cuchillo negro Kyusui, supo que este cuchillo negro no era simple. Debería ser traído por este antiguo zombie samurai. Lo que le sorprendió fue que Char simplemente parecía usar su habilidad de montar para estimular completamente el valor de fuerza del zombie y el poder explosivo provino completamente del propio zombie. Esta extraña habilidad de la fruta 270 es casi inaudita. Si, el niño frente a él estuviera montando a Roger, Ray Lake no podía imaginar qué tipo de imagen sería. Eres tan arrogante, así que primero te daré una lección. Ray Lake sacó el estoque de su cintura y se enfrentó al zombie Ryoma. Clan clan. Dos espadas envueltas con un aura dominante de color armado chocaron entre sí. La onda de aire estalló de inmediato. En este momento, incluso las pompas de jabón que flotaban en el cielo volaron más alto en el cielo en este momento. Lo extraño fue que bajo una ola de aire tan feroz, las pompas de jabón no se rompieron. Solo puede significar que la fuerza de las dos personas se usó en las espadas y no hubo un desbordamiento excesivo. ¡Qué habilidad con la espada tan poderosa! El entumecimiento de la palma de Ray Lake hizo que su rostro cambiara. En esta colisión, obviamente estaba en desventaja. Quería probar la fuerza de Char, pero después de una pelea, Ray Lake supo que el zombie frente a él, o la habilidad de Char, había alcanzado el nivel de un espadachín de alto nivel. Chisporrotear. Ray Lake no se lo esperaba. Un zombie tan delgado en realidad tendría un poder extraño tan enorme. De hecho, aunque Ryoma es un zombie que ha estado seco durante cientos de años, su fuerza está en la cima del período de matanza de dragones, que no se puede medir por la apariencia. La primera vez que Ray Lake peleó con Char, ya sabía que no era fácil tratar con Char. Él es muy fuerte. Sin dudarlo, Ray Lake inmediatamente blandió una espada. Tan pronto como Char levantó el agua de otoño, lo resistió con precisión. Mirando al mundo entero, el cuchillo negro Outumbatter puede ser el cuchillo más duro. Incluso si un dinosaurio lo pisara, no haría que la hoja de Outumbatter alcanzara un milímetro completo. Si Ray Lake quiere obtener algunas ventajas con este cuchillo, debe usar el color armado dominante hasta el extremo. Eres realmente fuerte. Hace mucho tiempo que no veo a un recién llegado como tú en el mar. Una vez, un adolescente llamado Douglas Barrett abordó el oro Jackson. Era un genio con un físico fuerte. Roger se sintió atraído por él en ese momento. Y ahora, Ray Lake piensa que Char parece tener ese talento. Ray Lake ya no es ingenuo en este momento. De repente comprende que, aunque Char tiene tanto talento porque monta un guerrero zombie, las riendas en la mano de Char lo han explicado todo. Él es quien controla todo. Sin Char, el zombie es solo un cadáver. En otras palabras, fue Char quien le dio poderosas habilidades al cadáver. Como persona con habilidades, es quien domina la montura. Si alguien más lo utiliza, es posible que no pueda lograr tal efecto. Jejeje. Longma levantó la mano y la espada negra Kyushui lanzó un corte de alta velocidad de arriba a abajo. La hoja en forma de media luna voló cerca del suelo y, cuando llegó, de repente giró hacia arriba y golpeó la cara de Ray Lake. Los ojos de Ray Lake se condensaron y su observación aquí se activó por completo. Se echó hacia atrás y lo esquivó fácilmente. El aliento helado le rozó la mejilla. Pareció congelarle la sangre en el siguiente segundo. ¡Qué movimiento tan brusco! Un estilo de espada completamente diferente al dominante. Esto es manejo de la espada templado al extremo. Quizás porque no había hecho ningún movimiento durante mucho tiempo, Ray Lake suspiró con sinceridad y su corazón se despertó con un espíritu de lucha sin fin. Cuando Ray Lake era joven, también era un espadachín de primer nivel, pero esa era estaba llena de demonios y había innumerables hombres fuertes que usaban el manejo de la espada. Roger también era un espadachín de primer nivel, pero su estilo era completamente opuesto al de Ryoma. Roger tenía una personalidad despreocupada y su habilidad con la espada también enfatizaba un estilo dominante. ¡Dim din dan dan! Los dos volvieron a pelear durante varios asaltos, pero Ray Lake fue reprimido en cada asalto. Incluso Ray Lake, que había experimentado muchas batallas, no pudo encontrar ningún defecto en Char y Ryoma. ¿Soy realmente demasiado mayor? Los ojos de Ray Lake se entrecerraron y usó su armamenta aquí sin dudarlo para predecir el próximo movimiento de Char. Al mismo tiempo, la otra mano de Ray Lake de repente extendió un dedo índice. En algún momento, una bola de aquí dorado que fluía ya se había envuelto alrededor del dedo índice. Este es probablemente el movimiento que Ray Lake usó para bloquear la patada de Marco. Char quedó un poco aturdido cuando vio el aquí fluyendo en las yemas de los dedos de Ray Lake. No es que estuviera impresionado por la fuerza de Ray Lake. Pero Char podía sentirse claramente a sí mismo y realmente entendió este movimiento. Pronto Char se dio cuenta de que lo había aprendido. Rishusakura es una aplicación de alto nivel de armamenta aquí. Si se usa bien, puede destruir la defensa del oponente y penetrar en el interior para causar un daño enorme. Se manifiesta específicamente en el estilo de lucha de cada usuario. Algunos son violentos, otros amables y cada uno tiene sus propias características. A pesar de... Shimotsuki Ryuma ha alcanzado la cima de armamenta aquí y Rishusakura también es un curso obligatorio. Pero el Rishusakura de Ryuma solo se limita al Black Blood de Autumn Butter. Se puede imaginar que Ryuma es realmente un espadachín testaludo. Aparte del manejo de la espada, apenas desarrolla sus habilidades físicas, incluso su armamenta aquí. El aquí ha alcanzado su punto máximo y es demasiado vago para desarrollarlo en su cuerpo. Una espada es suficiente para violar todas las leyes. Esto ha llevado a que Char solo pueda usar a Ryu en sus famosas espadas. Y ahora, en el momento de pelear con Rayleigh, a través del beneficio de comprensión diez veces mayor, los movimientos de Rayleigh fueron completamente absorbidos. Como se esperaba. Para leer la emocionante novela, ve a Faroe Novel Network. Rayleigh, oficialmente certificada, es una buena profesora. Char originalmente pensó que esta batalla no tenía ningún valor, pero ahora parece que estaba equivocado. Que he dado no, simplemente usa los movimientos que tengas. Inmediatamente, el aquí de observación de Char se extendió. Char predijo con precisión la posición donde atacaría Rayleigh, e inmediatamente envolvió a Ryuko dorado alrededor de sus dedos. En el intervalo entre las peleas con espadas, tuvo una colisión frontal con los dedos de Rayleigh. Zilalala. Vanlalala. De repente, un rayo dorado explotó en el centro de la colisión de los dedos de las dos personas, como una pequeña serpiente relámpago, corriendo. Y lo mágico es, sin miras de cerca, puedes encontrar que los dedos de las dos personas en realidad están separados por una corta distancia. Este efecto, es casi exactamente el mismo que la colisión del aquí del conquistador. HMM ya veo. Al darse cuenta de esto, Char pareció haber descubierto un mundo nuevo. Resulta que cuando el armament aquí alcanza un cierto nivel, también puede producir el efecto del enredo del Overlord aquí. Logra una batalla a distancia. ¿Tus habilidades físicas son tan fuertes? Los movimientos que usas no se parecen a los de un gran espadachín. Rayleigh frunció el ceño cuando vio el movimiento de Char. Estaba seguro de que el movimiento de Char no provenía del guerrero zombie, porque todos los movimientos del zombie llevaban una fuerte aura asesina, mientras que este movimiento era más suave y más como si viniera de él mismo. Sí, era exactamente lo mismo. Los movimientos de los fuertes tenían un aura única y Rayleigh podía notarlo claramente. Oye, pequeño mocoso, estabas tratando de enojarme a propósito, tratando de robar mis movimientos. Las cejas de Char se torcieron. Este viejo realmente sabe cómo montar una escena. Está claro que está aquí para causar problemas, pero todavía quiere que la gente lo trate con buena cara. ¿Qué está pensando? No me malinterpretes, la persona que esté frente a mí solo morirá. Si no muestras tu verdadera fuerza, me temo que perderás tu dignidad. Tan pronto como terminó de hablar, Char una vez más se volvió agresivo. Controló a Longma y corrió hacia Rayleigh nuevamente. Al ver el movimiento de Char nuevamente, Rayleigh también levantó su estoque para chocar con él. El sonido de Ding Dong resonó nuevamente en todo el lugar. Espina de cola de golondrina. Silbido. Ryoma sostuvo el agua de otoño y lanzó una puñalada en forma de V. Varios rayos de luz de color negro púrpura apuntaron hacia la tienda de Rayleigh. La velocidad era tan rápida que parecía que lo había apuñalado cien veces en este segundo. Rayleigh se sorprendió. Si estuviera sosteniendo un cuchillo de juguete, sería fácil enviar una puñalada tan rápida, pero durante la pelea, Rayleigh pudo sentir claramente que el cuchillo negro Outumbatter era mucho más pesado que las espadas ordinarias, y la hoja también era más larga. E incluso un tipo tan grande como Outumbatter fue interpretado por Char frente a él como una aguja de bordar. Flexible. Ágil. Rápido. Puñalada. En sólo un momento, un rayo de luz escarlata se convirtió en puntos y flotó en el aire. Nuevo monstruo horrible. El ataque de este tipo es un movimiento asesino. Realmente lo entendí mal antes. Flores de sangre florecieron en el aire como flechas explosivas. Una clara marca de sangre corría desde su rostro hasta su oreja, y Rayleigh sintió un dolor ardiente en su mejilla izquierda. Frente al afilado Char, sólo pudo optar por saltar hacia atrás para evitarlo. Estaba seguro de que, Rayleigh no era rival para Char en términos de habilidad con la espada y fuerza física. Pensando en su amigo Xiaoba. Rayleigh ignoró la cara roja izquierda y una pizca de amargura apareció en la comisura de su boca. El tiempo es implacable. Ahora no es la época en la que estaba desenfrenado. Incluso si quiere vengarse, tiene algo de poder. Si no lo hace, es posible que incluso lo maten aquí. Al ver a Char correr hacia él nuevamente con la espada negra Kyushu y en la mano, Rayleigh una vez más evagó cuidadosamente la situación. Inmediatamente demostró su poderosa fuerza para defenderse. Con el sonido de ding dong dong, Rayleigh una vez más fue obligado a retroceder decenas de metros por el mejor espadachín del mundo hace cientos de años. Ruido sordo da da la. Varias energías de espada se dispararon como balas. La figura de Rayleigh brilló. Se escondió en el humo y lo esquivó de un lado a otro. Pero las balas de luz del cuchillo que salieron disparadas desde la punta del cuchillo de Kyushu y aún lo persiguieron implacablemente y dispararon hacia él. Es terrible. Rayleigh suspiró de nuevo, como si hubiera previsto algo con su profunda observación aquí. Aunque los dos no hicieron mucho ruido. La escena en la que Rayleigh fue derrotado por Char todavía conmocionó a los piratas de los alrededores. Este es el poder de la cima del mar. El hombre que derrotó al almirante de la armada ahora hirió al legendario pirata Rayleigh y lo reprimió durante todo el proceso. El mundo ha cambiado. Las olas de los tiempos son impulsadas por monstruos. En este momento, el corazón de todos se apretó y todos pensaron en... ¡Qué poder tan aterrador! Este raro monstruo, incluso si entra en los 31 mares más fuertes, definitivamente causará una gran sensación. El nuevo mundo ocupado por los cuatro emperadores probablemente entrará en una gran agitación de antemano. ¡Ey, ey, ey! Etcétera. Es muy peligroso ir allí, bastardo, no puedes ir. Entre la multitud, caminaba un hombre de cabello negro corto, barba corta, túnica negra, cazadora negra y pantalón blanco, un cuchillo cruzado colgado del pecho, una espada negra en la espalda y ojos agudos como un águila. ¡Adelante tranquilamente! Las acciones del hombre inmediatamente causaron pánico e insatisfacción entre los piratas de los alrededores. Después de todo, Char y Rayleigh siguen peleando. Si este hombre con aura aristocrática fuera a perturbar un campo de batalla tan importante, entonces, ya fuera Char o Plutón Rayleigh, dirigirían su atención en esa dirección, atrayendo así el desastre sobre ellos mismos. Inmediatamente, un pirata habló para detenerlo. ¡Oye, oye, oye! Si quieres morir, vete a morir tú solo, no nos arrastres al agua. Detente aquí ahora mismo, bastardo, mmmmm. La gente a su alrededor inmediatamente tapó la boca del hombre que decía tonterías y lo regañó nerviosamente. Si no tienes miedo a la muerte, ve y detén a este hombre. Este hombre es uno de los siete señores de la guerra del mar, Joraco Miauk, apodado Aukeye. El hombre que se sienta firmemente en el trono del mejor espadachín del mundo. Al escuchar esto, el pirata que acababa de hablar inmediatamente comenzó a sudar, con sus ojos llenos de pánico y gratitud. ¿Qué diablos está pasando? Un supernovato que derrotó al almirante de la marina, un diputado viviente del rey pirata, Plutón Rayleigh, un hombre que ocupa firmemente el puesto más alto del mejor espadachín del mundo. El archipiélago Sabaody levantó hoy un avispero. Las grandes figuras del pasado, presente y futuro tres eras en realidad se reunieron aquí. Silbido. El sonido de la gente aspirando aire frío continuó extendiéndose. Todos los piratas no pudieron evitar sentirse un poco asustados. Afortunadamente, todavía había algunos piratas conocedores, de lo contrario las consecuencias serían desastrosas. Solo un poquito, alguien estaba a punto de detener al hombre. En ese momento la otra parte sacaría el cuchillo negro más fuerte del mundo y cortaría a voluntad, y se estima que todos los presentes morirían aquí. Los piratas que observaban a su alrededor no pudieron evitar sudar. Sin embargo, después de que los piratas quedarán impactados por la identidad de Hawkeye, estos piratas tenían curiosidad sobre por qué Hawkeye vino aquí. El mejor espadachín del mundo sabe que Plutón Rayleigh está aquí, así que viene a desafiarlo. Se dice que todo gran espadachín considera a otros grandes espadachines como sus rivales. Solo derrotando a todos los grandes espadachines famosos del mundo, se puede ascender al trono del mejor espadachín del mundo. Por lo tanto, los duelos entre espadachines nunca se han detenido desde la antigüedad. Veces. ¿No estás diciendo tonterías? Hawkeye Miau que es el pináculo del manejo de la espada en este mundo. Supongo que lo único que le interesa son esos piratas legendarios. ¿Estás seguro de que Hawkeye no vino aquí por Char? Después de todo, Rayleigh ahora está siendo reprimido por Char. No importa cómo lo mires, este monstruo supernovato está en casa hoy. Espera, ese hombre hizo un movimiento. Bajo la atenta mirada de la multitud, Hawkeye Miau ya ha desenvainado la espada negra más fuerte del mundo en su espalda. Hawkeye siente que el oponente frente a él es digno de que él saque la espada negra. Con sólo una mirada, el furioso espíritu de lucha de Hawkeye se moviliza por completo. La espada negra ruge levemente en su mano. Parece que está emocionado de encontrarse con un oponente de igual fuerza. Sí, cuando vio el periódico antes, la figura de Ryoma sólo le hizo sentir un fuerte interés en Char, pero cuando vio el movimiento de Shimotsuki Ryoma, el interés de Hawkeye se convirtió en verdadera emoción y espíritu de lucha. En este momento, Hawkeye está seguro. Shimotsuki Ryoma es un gran espadachín que ha templado su habilidad con la espada al extremo. Pronto. Una figura que sostenía una gran espada apareció en el campo de batalla entre Char y Ray Lake. Para leer las emocionantes novelas, ve a Faro o Novel Network. Dun-dun-dun. Cuando el sonido de tres espadas chocando se extendió, el patrón de un trípode de tres patas se desarrolló en el campo. Las tres espadas chocaron entre sí, un trueno negro brilló y volaron ondas de aire. Las tres figuras parecían estar congeladas en ese momento. Punto punto punto. Punto punto punto. Char y Ray Lake fruncieron el ceño, sintiéndose infelices por haber sido interrumpidos en su pelea. Después de ver quién venía, los tres se separaron inmediatamente, formando un triángulo, estando a unos 10 metros de distancia uno del otro. Parece que ha venido otro chico rudo. Ray Lake vio que la persona que vino era el espadachín número uno del mundo, Auké Yemiouk, y metió la espada en la vaina de manera muy simple, luego se sacudió el polvo del cuerpo. En las batallas anteriores con Char, había sido golpeado por explosiones de energía de espada. Los movimientos de Char lo dejaron exhausto. Si continuaba, el fracaso sería una conclusión inevitable. Aunque Ray Lake tenía moretones en la cara y su rostro estaba realmente perdido, pero si continuaba enredándose, realmente podría perder su dignidad. Al ver a Auké Yemiouk aparecer en el momento adecuado, Ray Lake inmediatamente quiso retirarse. Auké Yemiouk miró a Charish y Motsuki Ryoma debajo de él, y finalmente sus ojos se movieron hacia el cuchillo negro Kyushui, un cuchillo negro como la noche, incluso podía sentir el rugido de Kyushui. Luego, Auké Yemiouk miró a Ray Lake significativamente. Lo siento, quiero hacer cola. Ray Lake no dudó. Luego dijo. Parece que yo, un anciano, en efecto, En ese caso, el escenario queda en manos de ustedes, los jóvenes. Ray Lake realmente sabía en su corazón que Auké Yemiouk definitivamente había visto que estaba condenado al fracaso, así que aprovechó el nombre del desafío y se ofreció a luchar por él, lo cual era como darle a él, un anciano, una salida. Muy bien. Te he estado buscando por mucho tiempo, Char. Auké Yemiouk llegó al archipiélago Sabaody desde el Nuevo Mundo solo para luchar contra Char. A Char siempre le han disgustado cosas tan problemáticas como los desafíos. Sintió que luchar en vano no le daría casi nada excepto el título de ganador. A Char no le gustaba hacer cosas con bajos rendimientos. Pero cuando vio la espada suprema en manos de Auké Yemiouk, Black Bloody Knight, no pudo evitar tener algunos pensamientos. Ahora entre las monturas de Char se encuentra Shimotsuki Ryoma. Al mismo tiempo, estrictamente hablando, Ryoma también es uno de sus maestros de esgrima. Con diez veces más poder de comprensión, Char tarde o temprano aprenderá todo el manejo de la espada de Ryoma, e incluso aprenderá el manejo de la espada de otros grandes espadachines. El alumno superará al maestro tarde o temprano. Entonces, para entonces, tendrás un arma útil. Y mirando al mundo entero, se puede confirmar la mejor espada suprema. Solo hay cuatro. Se dice que la primera generación de Kiteksu está en manos de los cinco ancianos y Zambaronu Benasujuro, la espada suprema hace que desapareció con la muerte del rey pirata Roger, y la najinata Kusogawa Kirito en manos del hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca Neugate. Y la espada negra Yami en manos del espadachín número uno del mundo actual, Aukéye. Y, al observar la situación actual, Aukéye lo está mirando. El espadachín número uno del mundo no esperó a que la gente lo desafiara, sino que vino al archipiélago Sabaody a buscarlo. Se puede ver que Aukéye está ansioso por esta batalla y es imperativo. Se estima que la aparición del dios espadar Yuma hace cientos de años despertó el espíritu de luchar el 150% de Aukéye Miauk. Parece que no hay forma de evitarlo. En este caso, la única forma de pasar este nivel es derrotar Aukéye frente a él. Sin embargo, Char sonrió y dijo, Aukéye Miauk, el espadachín número uno del mundo vino a pelear conmigo. ¿Sabes que no soy solo un espadachín y que el manejo de la espada es solo una parte de mi habilidad con la fruta del diablo? Char no es tonto. Aunque Shimotsuki Ryoma es muy fuerte y fue el espadachín número uno del mundo hace cientos de años. Pero Aukéye tampoco es débil. En la obra original, nunca ha sido una buena persona como cazador naval. Él es un grupo pirata en sí mismo, lo que asusta a toda la marina. Es el más poderoso entre los siete señores de la guerra del mar. Incluso un loco como Doflamingo es bastante real a Aukéye Miauk. Después del colapso del sistema de los siete señores de la guerra del mar, la recompensa de Horacol Miauk llega a la aterradora cifra de 3,59 mil millones de vallas. Oda casi dijo que Aukéye es igual al nivel de los cuatro emperadores. Entonces, para estar seguro, Char debe recordárselo a Aukéye. Él, Char, no solo es un espadachín, sino también un jinete que confía en el poder de la fruta. La habilidad más fuerte de Char es la combinación de montar y... Jejeje. Extremo extremo. En los ojos huecos de Shimotsuki Ryoma, la luz dorada se volvió más fija y la mano seca que sostenía el cuchillo negro Kyushu y también emitió un crujido. Como jinete, Char naturalmente sabía que la aparición de Aukéye excitaba a un zombi que se había secado durante cientos de años. Aukéye miró a Char con frialdad. ¿Es esto importante? No me importa. Eso dije. Xia ya sonrió y dijo. No estoy interesado en el título del mejor espadachín del mundo, pero estoy un poco interesado en la espada que tienes en la mano. Ja 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 ja. Las palabras de Char hicieron reír a Aukéye miauka carcajadas. Niño gracioso. Puedes intentarlo. Black Blood Knight es una de las doce propiedades más grandes del mundo. Es la espada negra más fuerte del mundo. Es razonable igualar el número del mundo. Un espadachín. ¿Estás bromeando? ¿Alguien que pueda derrotar Aukéye no tendría el título de espadachín número uno del mundo? Después de tomar el título, todavía quiere la espada suprema, Aukéye piensa que Char es un poco interesante. Quiero ver quién es más fuerte, el espadachín número uno del mundo durante cientos de años o el espadachín número uno del mundo del momento. Ven y pelea. Al ver a Aukéye, las compañeras de Char se pusieron nerviosas. Naturalmente, conocían el título del mejor espadachín del mundo. Además, fue diferente a la conmoción que recibieron de los almirantes de la marina. Después de todo, había tres almirantes de la marina, pero sólo unos pocos hombres con el título de los más fuertes del mundo. No es que el hombre con el título de más fuerte definitivamente fuera más fuerte que los almirantes de la marina. Pero psicológicamente, todas las compañeras se preocupaban por Char y, naturalmente, no querían que se metiera en ningún problema. Y Kalina y Nami estaban listas para actuar, e incluso preparadas para ser montadas por Char. Después de todo, en su impresión, el sistema natural todavía era invencible. La más sorprendida fue Tina. Tina fue originalmente contra almirante del cuartel general de la marina. Aukéye estuvo casi rampante en el mar durante el período de los cazadores navales. A los ojos de la marina, el dolor de cabeza de Aukéye era incluso más problemático que el de los cuatro emperadores del nuevo mundo. Este hombre es demasiado ilegal. Casi no toma en serio a nadie, especialmente a la marina. Si encuentras a alguien en la historia que coincida con Aukéye, puede que sólo sea el rey de Arl Redfield en la legendaria era pirata. Después de que Aukéye se uniera a los siete señores de la guerra del mar, la actitud de los altos mandos de la armada hacia Aukéye se volvió cautelosa. Por lo general, no llamaban a Aukéye cuando discutían cosas en las reuniones, porque incluso si lo hicieran, Aukéye definitivamente no vendría. En comparación con el trato de los otros siete señores de la guerra del mar, se puede decir que tratan a Aukéye de dos maneras diferentes. Esto prueba indirectamente que la existencia de Aukéye es de hecho un dolor de cabeza para los altos mandos de la armada. La razón es la aterradora fuerza de Aukéye. Char es tan tonto que decidió aceptar esta batalla y dijo que quería robar la espada suprema Black Blood Knight del mejor espadachín del mundo. Tina no entiende. Tina murmuró con una expresión de perplejidad en su rostro. Dasiki a un lado se quedó allí estúpidamente, sus hermosos ojos bajo las lentes solo se atrevían a mirar al frente. Como espadachín, sabía profundamente lo que significaba el título de espadachín número uno del mundo. El enemigo de los grandes espadachines del mundo. La existencia superior que todos los espadachines quieren derrotar pero no pueden derrotar. Además, no importa quien sea el espadachín número uno del mundo, se supone que debe aceptar el desafío de todos los espadachines. Al igual que el título de rey pirata, todos los piratas lo perseguirán y robarán. Pero, si no tienes fuerzas, no te unas a la diversión. Dasiki no se lo esperaba. De hecho, pudo ver al espadachín número uno del mundo actuar aquí. Inconscientemente, Xiaoye Shiyu estaba sujeta con más fuerza en la mano de Dasiki. En este momento, el cuchillo negro de Xia, Kyushui, estaba desenvainado y el aura asesina se volvió más fija y fría. Hace cientos de años, la espada negra más fuerte contra la espada negra más fuerte de la era actual. Tal colisión también le hizo hervir la sangre. Pero hasta el momento no tiene intención de utilizar el poder de Oz. Después de todo, ahora la fuerza de Char es el propio Char más Peagriyoma. Y Char tiene diez veces la bendición de comprensión. Mientras siga luchando, se volverá cada vez más fuerte. Puede obtener algunos puntos de experiencia en el manejo de la espada de Aukye por adelantado, e incluso obtener la incomparable gran espada Black Blood Knight. De esta forma, la batalla será interesante. La intención asesina es cada vez más fuerte. A pesar de que están a miles de metros de distancia, los piratas de esta isla sienten un frío cortante. Este escalofrío es como el viento del inframundo del infierno. Cuando pasa, las manos y los pies de todos están fríos. Aparece la piel de gallina. Solo pueden observar las dos aterradoras existencias en la distancia. En un instante, Char montó a Ryoma y salió disparado. Vamos. Déjame ver la verdadera fuerza del legendario dios espada. El siempre de sangre fría Aukye Miauk estaba muy emocionado cuando vio a Char tomar la iniciativa de atacar. Incluso las comisuras de su boca se curvaron inconscientemente. Muy bien. Tal sentimiento de lucha estallará. Incluso el pelirrojo Shanks que tenía ambas manos intactas en ese entonces nunca se lo había llevado a Aukye. Timbre. Sin la menor vacilación, Aukye sostuvo el Black Bloody Night con ambas manos y cortó instantáneamente. Auge. Varios metros de altura de energía de espada verde brotaron locamente de debajo de la espada de Black Bloody Night y, a medida que aumentaba la distancia, el corte verde oscuro se expandía cada vez más. En un breve momento, se formó una aterradora luna creciente, cortando el aire y extendiéndose sobre la tierra. Zumbido, zumbido, zumbido. La luz deslumbrante, el poder infinito, cortó ferozmente al char que se aproximaba. Frente al enorme y repentino corte verde oscuro que tenía más de 10 metros de altura, char se convirtió en una imagen secundaria, dejando sólo el sonido de los zuecos de Ryoma golpeando el suelo. Barra oblicua. Silbido. Cargando una gran cantidad de piedras rotas y tierra, cruzó el suelo. Auge. Algunos piratas que miraban el espectáculo a su alrededor aún no habían reaccionado, y la construcción a su alrededor Zu fue directamente cortado en dos por este corte. Cuando recobraron el sentido, descubrieron que había aparecido un profundo barranco en el suelo de la isla Shabaodi. Entonces, innumerables ondas de aire brotaron del suelo. En ese momento, el cabello de casi todos los espectadores estaba alisado. Sólo había miedo en sus ojos. Este es el corte del espadachín número uno del mundo. Auge. El impulso es como un arco iris, acompañado por las consecuencias del corte. Char se ha puesto delante de Aukaye. Frente a Aukaye, no dudó y cortó con un cuchillo. Clan clan clan. Los agudos ojos de Aukaye estaban llenos de espíritu de lucha, pero la enorme fuerza de la boca del tigre también le dijo que el oponente frente a él era definitivamente extraordinario. Ryoma sostenía el cuchillo negro Kyushu y en su mano, como el flujo del cielo y la tierra, a gusto. En un instante. A excepción de un corte, el siguiente fue un ataque feroz como una tormenta. Las pupilas de Aukaye se encogieron bruscamente y abandonó el ataque, sosteniendo el cuchillo negro y abrazándose las piernas. El magnífico manejo de la espada de Ryoma también hizo que Aukaye prestara gran atención. Controlando la distancia, Aukaye sostuvo la espada con ambas manos y la blandió con todas sus fuerzas. La ancha hoja del cuchillo negro era como la luz de la luna negra, cortando directamente el espacio frente a él, e incluso el aire era violentamente agudo. Char también atacó con decisión, atravesándolo. Sonido metálico. Una gran colisión sonó entre las espadas y el aire pareció estancarse en ese momento, con solo ondas de amplitud atravesando el aire. Cuando las espadas chocaron por completo, la energía de la espada fue como un láser estallando, extendiéndose en todas direcciones. La aterradora energía de la espada se extendió. Cada colisión de espadas y espadas provocaría una explosión de ondas de aire. La colisión de cortes aún no había terminado. Los dos grandes espadachines ya habían vuelto a chocar cientos de veces a la velocidad de las imágenes residuales. El humo y el polvo eran pegajosos y llenaban el suelo. Pronto, dos imágenes residuales surgieron del humo, arrastrando imágenes residuales, acompañadas de una serie de chispas. Aukaye pisó el suelo y explotaron capas de ondas en el suelo. Luego se acercó a Char nuevamente. Din din din. Esta vez, los dos grandes espadachines no optaron por cortar. En cambio, utilizaron un movimiento directo y penetrante. ¿Qué escena? Era como una imagen reflejada en un espejo. Todo lo que se podía ver era que los dos grandes espadachines usaban las espadas en sus manos para apuñalarse entre sí, y debido al control preciso de la distancia entre los dos, la única posibilidad de que los dos se tocaran no estaba en las espadas. Sino en las puntas de los dos cuchillos negros, que eran como agujas. El sonido ya no era clang clang. Pero din din. Dos figuras, dos de los cuchillos negros más fuertes. Para leer las novelas violentas, ve a Fulu Nobel Network. Uno delante y otro detrás, o uno detrás y otro delante. Alternando entre sí. El poder de una batalla a tan corta distancia fue tan grande que incluso el suelo comenzó a hundirse bajo los pies de los dos. Capas de ondas terrestres se extendieron hacia ambos lados, surgiendo sin cesar. Cada colisión seguramente producirá enormes consecuencias. Un trueno negro también brilló salvajemente en este momento. El sonido del trueno calentó el aire. Los piratas de los alrededores buscaron refugio apresuradamente, temiendo verse afectados por las consecuencias de la batalla. ¡Qué miedo! Para poder enfrentar al mejor espadachín del mundo, a Ukeye, de frente, ¿qué nivel tiene este Char? Él es realmente un recién llegado. Es realmente un chico nuevo. Solo ha estado en el mar durante unos meses. Un monstruo así podría aparecer en el mar de China Oriental. Me temo que solo el rey pirata Roger podría librar una batalla tan ruidosa. ¡Qué aterrador! Char definitivamente se convertirá en un gran hombre que agitará el mar. De repente, los dos cambiaron sus movimientos nuevamente y se enfrentaron frontalmente. La onda expansiva voló directamente hacia el cielo. Incluso las miles de pompas de jabón a miles de metros sobre el cielo estallaron al mismo tiempo. No es bueno. Aquí vamos de nuevo. ¡Ugh! Me siento mareado. Los piratas de los alrededores huyeron apresuradamente con la cabeza entre las manos, sin pensar más en comer melones. De hecho, estas personas son piratas que cruzaron la primera mitad del Grand Line y llegaron a la estación terminal, el archipiélago Sabaody. Sus barcos piratas ahora están siendo cubiertos en el muelle. Si mueren aquí solo para ver la emoción, ¿cómo podrán ir al nuevo mundo? Aún no han visto el paisaje del nuevo mundo. Y. Todos los piratas que pueden llegar al archipiélago Sabaody han sido puestos a prueba en la primera mitad del Grand Line. Ya sea mal tiempo o peleas de piratas en el camino, todas son verdaderas pruebas. Y es con tanta fuerza. Cuando se encuentra con la colisión entre Char y Aukeye, incluso si es solo la consecuencia desde la distancia, el cuerpo no puede soportarlo. ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Que pirata se mareará o incluso vomitará al ver una batalla. Esto da demasiado miedo. Y si se quedan donde están, me temo que las consecuencias de la batalla los matarán conmocionados. En la distancia. Rayleigh, quien abandonó el círculo de batalla, también mira fijamente el centro de la batalla. Estos dos tipos son monstruos. Tiene el aura de un hombre fuerte de esa época. La escena es como ayer. Rayleigh no estaba exagerando. Había experimentado personalmente la era de Rox y la era de Roger, y había atravesado cada era una por una. También estuvo al lado del rey pirata Roger, y siempre estuvo a la vanguardia de los tiempos. Las batallas que Rayleigh había visto y experimentado fueron verdaderamente la cima del mar. Pero en este momento. Rayleigh tuvo que admitir que estos dos tipos eran verdaderamente las potencias máximas. Como anciano, lo correcto para mí es no involucrarme. Shiaoba. Olvidémoslo. Lo realmente aterrador es que un niño de 14 o 15 años ya haya alcanzado este nivel. En el campo de batalla. Char montó sobre Ryoma y lanzó un violento ataque contra Ukeye nuevamente. Claramente había sentido que aunque no podía derrotar a Ukeye Miauk al 100%, no había absolutamente ningún problema en permanecer invicto. Después de todo, Ryoma era solo un zombie con la fuerza de un gran espadachín, y no había tantas preocupaciones sobre sus diversos movimientos. Además, si Char convocara al demonio Oz nuevamente en este momento, se convertiría en un punto de inflexión clave para aplastar a Ukeye. Cuando los maestros pelean, a menudo pueden entender la distancia entre ellos dentro de una ronda. Pero ya no es necesario, porque los movimientos de Ukeye también hicieron que Char se diera cuenta de algo. De hecho, el núcleo del manejo de la espada templado por Shimotsuki Ryoma es matar de un solo golpe, y en todas partes está la matanza que puede integrarse con la capacidad de cortar todo. Este es el juego de espada definitivo que simplifica los movimientos asesinos. Los movimientos de Ukeye Miauk son tanto duros como suaves, especialmente sus agudos ojos de águila, que son muy perspicaces. Parece poder observar el movimiento fundamental que domina este espacio, y lo que ha templado es el juego de espada definitivo que combina dureza y suavidad. Din 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 din. Din 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 din. Los dos atacaron al mismo tiempo y los cambios se integraron completamente en el manejo de la espada, lo que dificultó la defensa. Aunque Ukeye no resultó herido en tal ataque, apareció un hueco en el ala de su sombrero. Solo un poquito, Kyushui podría cortarle el cuero cabelludo. Sus ojos agudos, junto con la observación Aki que brotó de su cuerpo, le permitieron defenderse de forma segura y limpia contra las heridas fatales de los repetidos ataques de Shia, Zao, Ya, el mejor manejo de la espada. Black knife Kyushui es digno de ser el cuchillo negro más fuerte hace cientos de años. Aukye siempre ha creído que el cuchillo negro más fuerte del mundo es el Black knifeye que tiene en la mano, y solo hay uno. Pero después de hoy, cree que puede agregar otro, que es el Black knife Kyushui de hace cientos de años. No mires la delgada hoja de Kyushui, la hoja no es grande, pero es unos centímetros más larga que el cuchillo promedio. Pero en términos de peso, está muy cerca del Black knifeye. A pesar de, la ofensiva de Char aún continúa. Pero para un hombre fuerte del nivel de Aukye, tal ataque, siempre que concentre su atención, básicamente no le causa un daño sustancial. Al mismo tiempo, el longma del oponente es el mismo que Aukye. Ya sea el mundo de hoy o el de hace cientos de años, el espadachín número uno del mundo no tiene agua. Es el verdadero negocio. No es una reputación falsa. En ese momento, las dos figuras volvieron a chocar y las hojas de los dos cuchillos negros emitieron un zumbido. Incluso las islas de manglares cercanas comenzaron a temblar salvajemente. En este momento, en el cielo a miles de metros de altura, decenas de miles de pompas de jabón se rompieron y la gran cantidad de agua que contenía resina que salió después de la rotura se reunió y se mezcló en el aire. Bajo la refracción del sol, docenas de magníficos arcoiris colgaban en el cielo sobre el archipiélago de Chagos. Sin embargo, esta bella imagen natural no duró ni unos segundos. La gente vio. Los arcoiris se rompieron y las nupes sobre el cielo comenzaron a rodar. Un enorme espacio negro se extendía por todo el cielo. Demasiado horrible. Inumerables personas levantaron la cabeza, sus pupilas se encogieron y los músculos de sus mejillas temblaron en ese momento. ¡Horrible! El cielo realmente se abrió. ¿Sigue siendo un ser humano? El choque entre los dos grandes espadachines fue tan intenso que hasta el cielo se resquebrajó. Gorgoteo, gorgoteo, burbujeante. Inumerables piratas tenían sudor goteando por sus frentes como cascadas, y piratas con físicos más débiles pusieron los ojos en blanco, echaron espuma por la boca y se desmayaron. Riley guardó silencio. Esta escena sin duda lo conmovió. Se dio cuenta de que su identidad había cambiado. Solía participar en este tipo de batallas, pero ahora solo puede ser un espectador. Por supuesto. Si realmente quiere actuar, Riley todavía tiene algunas habilidades. Pero objetivamente hablando. Riley ya no es el hombre que puede durar mucho y podría quedar expuesto si se mueve un poco más. Oh. ¿Cómo puede ser? El espadachín número uno del mundo, Aukeye. El cabello de Tashiji estaba agitado por las ondas de aire y estaba a punto de volverse loca. Rápidamente se tapó la boca con ambas manos y abrió mucho los ojos. ¿Es esta la fuerza del espadachín número uno del mundo? ¿Por qué Char puede enfrentarse a Aukeye de frente con una espada? Perona se rizó el cabello con sus delgados dedos de Jade, señaló al cielo y explicó con orgullo. Es cierto que Aukeye Miauke es el espadachín número uno del mundo. También es cierto que nunca ha perdido una batalla en su vida. Pero el que Char montaba era el mejor espadachín del mundo hace cientos de años, y el invicto dios espada del paisuano, Lord Shimotsuki Ryoma. Los dos siempre estuvieron al mismo nivel. Oh, esta es la colisión más fuerte en el campo del manejo de la espada que abarca cientos de años de historia. El espadachín número uno del mundo hace cientos de años. El espadachín número uno del mundo en esta era. Cuando Perona terminó de hablar, las manos de Tashiji que cubrían su boca temblaban y sus ojos estaban un poco húmedos. En el campo del manejo de la espada, esta es la colisión más fuerte que abarca cientos de años de historia. De hecho, puedo presenciarla con mis propios ojos. Ojos, me siento muy honrada. Tos, tos, tos. Tina encendió un cigarrillo de alta gama y respiró hondo para ocultar su sorpresa. No creía que Char pudiera luchar contra Aukeye, pero la situación actual sin duda la ha aboceteado. Char no solo luchó contra Aukeye doscientas veces, sino que la habilidad que usó fue incluso la mejor del mundo hace cientos de años. ¿Qué anormal es esta habilidad para montar? Después de escuchar todo esto, Rayleigh, que tenía el observation aquí, se sintió un poco aliviado, pero también retrocedió unos pasos. Parece que este campo de batalla es todavía un poco estrecho. Al mismo tiempo, en el mar, lejos del archipiélago Sabaody, un enorme buque de guerra navegaba entre las olas. Este es el acorazado número uno perteneciente al cuartel general de la Armada. Este buque de guerra provenía del cuartel general de la Armada, pero en ese momento, había dos hombres altos parados en cubierta con los brazos cruzados. Almirante de la Marina, Sakaski. Almirante de la Armada, Borsalino. Oh Dios, da tanto miedo, la batalla es tan feroz, el cielo en la distancia ya se ha agrietado. La información acaba de pasar, esta vez Char no solo se enfrentó a Plutón Rayleigh, sino que ahora también está luchando contra Hawkeye. Char, es realmente un pirata que hace que la gente se preocupe. ¿Qué tal si sigo adelante? Lento. Es demasiado lento. Para el hombre brillante que se comió la fruta brillante natural, la velocidad del buque de guerra es demasiado lenta. Aunque Borsalino también está pensando en pescar, es razonable que se sienta ansioso cuando Char hizo un escándalo en el archipiélago Sabaody. Como almirante de la Marina, no busca el mérito, sino la corrección. A Borsalino le preocupa que los dragones celestiales del archipiélago Sabaody causen problemas. Después de todo, los dragones celestiales de la isla son aún más problemáticos. Siempre que hay algo emocionante, los dragones celestiales son los que más quieren ser el centro de atención. Y en este momento, ¿quién sabe cuántos dragones celestiales hay en el archipiélago Sabaody? Sakaski cruzó las manos, el manto de la justicia detrás de él ondeando, miró al frente con frialdad y dijo. ¿Qué pasa si Char ve a los almirantes de la Marina y huye con anticipación? Es mejor dejarlo luchar hasta la muerte con Aukye. Y será mejor para nosotros recogerlos ya preparados. Eso es verdad. Punto punto punto. El trueno brilló salvajemente. Char miró a Aukye, que estaba lleno de espíritu de lucha. Pensó que había reconocido a la persona equivocada. En la obra original, Aukye siempre fue un hombre serio y de expresión tranquila. Pero ahora. Char podía sentir claramente la emoción en el rostro de Aukye y las comisuras de su boca estaban un poco torcidas. Quizás esta fue la actuación de Duguki Ubali. Aukye había estado sentado en la posición del espadachín número uno del mundo durante demasiado tiempo, y probablemente estaba entumecido, por lo que después de tomar la posición superior, elegiría entrenar a un Zoro como oponente. Zilala. Bajo el control de Char, el cuchillo negro Kyushu y en su mano estaba una vez más envuelto con un trueno azul púrpura intenso. Entonces, Char montó en el caballo dragón y disparó hacia Aukye como una bala de cañón. Y la ruta que saltó. El suelo fue pisoteado y destrozado por la poderosa fuerza. Sonido metálico. Aukye levantó el cuchillo negro y resistió este ataque. Pero podía sentir claramente que la fuerza de Char era un poco más fuerte y parecía más herida. Y porque la distancia era demasiado corta. Aukye podía sentir el espíritu de lucha dorado brotando de las pupilas huecas de Ryoma. Aukye sonrió. Esto no es suficiente. La hoja ya negra estaba una vez más cubierta con el color armado dominante. En ese momento, la noche era como un abismo sin fin. Giró su muñeca y blandió la espada hacia Char. Sin embargo, después de que Char se resistió, también sonrió. Por supuesto que no es suficiente, esto es solo la mitad de mi fuerza. Nunca he sido un espadachín puro. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Aukye se sorprendió cuando escuchó esto. Aprovechó la fuerza transmitida por Kyushui y retrocedió unos pasos por inercia. Sus ojos parpadearon y parecía tener la respuesta en mente. Cuando Char entró en el campo de visión de Aukye, Aukye había investigado a Char y sabía que Char mató a Shichibuka y Crocodile montando al zombie de Shimotsuki Ryoma y derrotó al almirante Aokiji montando al demonio Ox. Antes de la batalla, Char dijo que el manejo de la espada era solo una parte de su habilidad. ¿Hay alguna nueva carta de triunfo? En opinión de Aukye. Para leer la novela violenta, ve a Faro o Novel Network. Si Char convocara al demonio, podría convertirse en un defecto. El máximo secreto del manejo de la espada es seguir restando, todo cambiará cuando llegue a su extremo. El propio Aukye es igual. Preparó especialmente un cuchillo cruzado para algunos espadachines que no se sentían cómodos pero querían desafiarlo, y parte del manejo de la espada de Aukye se había reducido a una pequeña pulgada entre la hoja. Entonces, cuando Char dijo que tenía otra carta de triunfo, se despertó la curiosidad de Aukye. El espíritu de lucha en sus ojos de águila se hizo aún más fuerte. Solo usa cualquier medio que tengas. Estoy realmente curioso. Char hizo un sello con una mano. Como quieras. Con su fuerte grito, el suelo quedó vacío y un ataúd dorado de varias decenas de metros de altura se levantó del suelo. Char montó en Longma y luchó en el fondo del ataúd dorado. Cuando salió el demonio Oz, Longma ya había saltado y corrió a lo largo del brazo de Oz hasta el dorso de la mano de Oz a gran velocidad. No importa desde qué ángulo, la figura de Longma se mantuvo erguida y se reveló el impulso del gran espadachín. Y Char ya se había fusionado con el brazo de Oz y desaparecido. Cuando apareció de nuevo, ya estaba por encima de la cabeza del demonio Oz. Después de firmar el contrato de montar con Califa, Char ya no se limitó a montar una montura especial. Y este estado. Es la suma de las fuerzas de Oz más mamas ya. Y a partir de entonces, Char puede movilizar el extraño poder de Oz y la habilidad con la espada de Longma para ejercer un supercorte que supera al espadachín número uno del mundo. Habilidad interesante. Aukie se burló y no vio nada especial en eso. Sin embargo, el siguiente segundo. Oz pisó el suelo con ambos pies y su enorme cuerpo se disparó hacia Aukie. Justo cuando estaba a punto de acercarse a Aukie, Oz agitó el brazo y le dio un puñetazo. En su puño, Longma sostuvo firmemente el cuchillo negro Kyushu y con ambas manos. Cuando finalice el ataque más lejano, se enfrentaría directamente a Aukie Miouk. Timbre. Zumbido. Con un ataque con cuchillo, el brazo de Aukie que sostenía el cuchillo negro Ye estaba completamente entumecido y sus piernas estaban incrustadas en el suelo, deslizándose constantemente hacia atrás. Y Char cortó varias veces. Cada vez, la enorme fuerza y el loco ataque al cuchillo negro Ye. ¿Cómo puede ser? Aukie se puso alerta y sus brazos claramente sintieron otro nivel de fuerza. Una colisión de espada tan dominante no necesitaba la bendición de una dominación para causar un daño devastador. Incluso como el espadachín número uno del mundo, Aukie no se atrevió a cortar con fuerza. Demonoth es una raza especial, un berserker natural. Su nivel de fuerza se puede imaginar. No es bueno. Las pupilas de Aukie se encogieron repentinamente y de repente levantó el cuchillo negro para bloquearlo frente a él. En este momento. Una luz negra brilló ante sus ojos y al momento siguiente atravesó el cuchillo negro. Los pies de Aukie dejaron el suelo y volaron hacia atrás. Auge. Casi en un instante, en otra isla a miles de metros de distancia, explotó repentinamente el tronco de un manglar de Arquiman. El tronco con un enorme diámetro de 20 a 30 metros explotó en ese momento, y las astillas de madera y la savia bailaron salvajemente. Todo el manglar de Arquiman se cayó en ese momento. Auge. Al ver la figura de Auge pasar junto a él, las pupilas de Ray Lake se encogieron de repente. Auge, fue cortado con una espada. Una gota de sudor se deslizó desde su frente por la herida en el rostro de Ray Lake. La sal estimuló la herida en su mejilla, haciendo que sus músculos faciales se contrajeran inconscientemente. Lo que sucedió ante sus ojos fue demasiado impactante. Incluso Ray Lake, que había visto mucho, quedó atónita en ese momento. El resto de los piratas quedaron aún más conmocionados. Se quedaron allí mirando la isla a mil metros de distancia. El enorme humo y polvo provocado por la caída de los manglares era tan aterrador que no se atrevían a respirar. ¿Cómo podría suceder tal cosa? El espadachín número uno del mundo quedó impresionado por la violencia. Por otro lado, Auge se levantó desde el interior del tronco del árbol con una cara extremadamente seria. Como un gran espadachín con los más altos logros, su habilidad para descargar fuerza también era excelente, pero no podía detenerse. Incluso cuando hizo todo lo posible para reducir la fuerza, Auge podía sentir claramente el horror del ataque en este momento. Afortunadamente, no decidió resistirse, de lo contrario las consecuencias serían desastrosas. Auge miró fijamente la enorme figura a mil metros de distancia y la figura del guerrero de pie en el brazo de Oz. De repente, los ojos de Auge se condensaron y se abrieron de repente. Silbido. Black Miffenite lo sacó del suelo, giró sus manos y lo balanceó hacia arriba, y de repente lo hizo bailar hacia abajo. Estallido. Frente a la figura de Auge, la espada de Black Miffenite ya apuntaba hacia abajo. El aire se retorcía salvajemente en ese momento. El siguiente segundo. La luz circundante de repente se volvió tenue. Todo el espacio estaba lleno de un verde oscuro. Zumbido, zumbido, zumbido. Un corte impactante surgió por completo de la punta de la espada de Black Miffenite. Los ojos de Auge se condensaron y movilizó todas sus fuerzas. La noche del cuchillo negro lanzó un poderoso corte. Zumbido, zumbido, zumbido. Con el sonido penetrante de la espada, el corte verde oscuro, la luz blanca de la espada, rasgaron fácilmente el aire y se cortó directamente una zona de vacío. El corte estaba lleno del impulso de tragarse el mundo. Cortando hacia la enorme figura a mil metros de distancia. Al mismo tiempo, en otra isla de manglares, el demonio Oz extendió su mano hacia adelante, la enorme palma del demonio se volteó y la figura de Longma apareció en la punta de uno de los dedos de Oz. El cuchillo negro Kyushui fue desenvainado, los fuecos de madera pisaron la dura piel de Oz y el uniforme de Samurai crujió. Char miró fijamente el enorme corte que se precipitaba en la distancia. Controlarlo inmediatamente. Reúne el poder de la espada. En ese momento, el cuerpo de Oz también se convirtió en un conductor de energía como la tierra. Al montar, todas las monturas y el poder de Char se comparten y también se pueden reunir en Char. En ese momento, Char reunió todo su poder en Longma. Zizi Zizi. Profundo, el corte oscuro y dominante fue lanzado por Char en este momento. Sonó un rugido. La tierra del archipiélago Sabaudi fue inmediatamente dividida en dos mitades. El corte era como una bala kamehameha aplanada, girando y avanzando. La isla donde estaba Char y la isla donde Aukeye quedó impresionado estaban a miles de metros de distancia. En medio se encontraban no sólo la tierra de sus respectivas islas, sino también una gran zona marítima. Los dos cortes fueron enviados. La tierra quedó dividida. En la superficie del mar entre las islas, chocaron y se estrangularon. El violento aliento hizo temblar toda el área del agua. La luz de la espada y la energía de la espada aplastaron todo lo que tocaba. Visible a simple vista, un enorme pozo profundo se hundió en la superficie del mar, como un enorme globo translúcido con colores complejos, que fue presionado con fuerza en el agua, desplazando violentamente el agua del mar. El nivel del mar subió en ese momento, sumergiendo gran parte de las islas Sabaudi. Y en el punto de colisión del corte, se levantó una neblina de agua y de repente se volvió colorida. Esta vez los dos cortes no desaparecieron al mismo tiempo. En cambio, lucharon ferozmente en el agua del mar. Pero pronto, el corte azul oscuro rápidamente rompió en pedazos el corte verde oscuro y luego continuó corriendo hacia la dirección de Aukeye-Miauk. Aunque había sido debilitado por el corte, el corte azul oscuro todavía tenía una altura de 100 metros. Y atravesó la superficie del mar y siguió avanzando. Una escena así, si quieres usar un jeroglífico para describirla. Ese es un carácter chino. Zumbido, zumbido, zumbido. El sonido penetrante de la espada hizo que todos los piratas que estaban mirando huyeran, y la tierra temblorosa hizo que innumerables personas cayeran al suelo y perdieran el conocimiento. Algunos echaban espuma por la boca, sus ojos se pusieron blancos y a otros les temblaban las piernas y tenían miedo de orinar. Los que estaban conscientes se habían tapado los oídos y los ojos con vendas y no se atrevían a seguir mirando. Muy atemorizante. El corte del mejor espadachín del mundo, Aukeye-Miauk, fue aplastado de frente. Fue destrozado por otro corte aún más poderoso. Todo espadachín querría luchar contra el hombre conocido como el más fuerte. Este es el instinto de todo espadachín. Pero en este momento, el corte del espadachín más fuerte del mundo en realidad se hizo añicos. Se acerca el peligro. ¿Qué clase de poder aterrador es este? La isla se partió por la mitad y se creó un enorme agujero en el mar. Lo aterrador fue, ese corte no terminó en absoluto. Aukeye-Miauk respiró hondo. Sus ojos de águila volvieron a ponerse serios. Apretó los dientes y apretó el cuchillo negro. Cortó de nuevo. Uno. Dos. Tres. El corte azul oscuro del lado opuesto parecía volverse cada vez más feroz. Aukeye ya había lanzado tres cortes seguidos y no pudo detenerlo. Y Aukeye se atrevió a garantizar que para detener el avance de este corte ya había pagado todas las habilidades que había practicado durante décadas. Sin embargo, lo que no esperaba era, estos cortes en realidad fueron sacudidos directamente por los cortes que contenían un poder extraño, incomparable y dominante. En este momento, Aukeye pensó en muchas cosas en su mente. Pensó en cómo mejorar su habilidad con la espada para hacer un corte tan aterrador, y cuántos años le tomaría lograr este logro. Por supuesto. También pensó en si debería comer una fruta del diablo de una bestia de fantasía para mejorar aún más su fuerza física. Ridículo. Ridículo. En el momento en que Aukeye tuvo estos pensamientos, su cabeza sacudió inconscientemente. Instantáneamente. La mentalidad del espada chin número uno del mundo fue corregida nuevamente. Sostenía el cuchillo negro más fuerte del mundo, y, con ambas manos, y su fuerza muscular se estimuló al máximo. Armamento Aki. Aki dominante. Todo envuelto alrededor de Black Mifeye. En este momento, Black Mifeye en sus manos era el arma más poderosa del mundo. Zumbido, zumbido, zumbido. Frente al enorme corte que se avecinaba, los pies de Aukeye repentinamente estallaron con ondas de aire en todas direcciones y el suelo se hizo añicos centímetro a centímetro. En el momento del corte, Aukeye de repente se lanzó hacia abajo y blandió el cuchillo negro de abajo hacia arriba. Zumbido, zumbido, zumbido. El sonido de la colisión como el rugido de un dragón explotó frente a la figura de Aukeye, y Black Mifeye sacó el corte azul oscuro en este momento, y finalmente se separó de la ruta original, como un dragón volador, directamente hacia el cielo. Auge. Las nubes ondulantes en el cielo que se habían abierto antes se estancaron repentinamente. Una enorme explosión redonda sacudió directamente todas las nubes. En este momento, el cielo se volvió extremadamente limpio, dejando sólo un cielo azul. Al igual que el pincel de un pintor que pasa sobre un lienzo, sólo quedó una capa de fondo azul. No había rastro de impurezas. Inumerables piratas fueron reprimidos en este momento y no se atrevieron a moverse. Cayó el sol y no podían abrir los ojos. Incluso si estuvieran observando a Riley desde la distancia, sintieron que la presión se duplicaba. Afortunadamente, no fue él quien recibió el golpe. En este momento, a Auge le dolían los brazos y sus músculos parecían desgarrados. Simplemente usando la fuerza de descarga extrema para tirar del corte. Ya le había dolido. Al movilizar el poder, pudo sentir el dolor punzante. Además, ya tenía varias cicatrices en el cuerpo. Esta fue la primera vez que Auge fue cortado con una espada. En este momento, incluso si no hubiera visto el siguiente método de echar, Auge ya había admitido en su corazón que el oponente lo había superado en fuerza. Porque en este momento, no podía suprimir el poder de Char en absoluto. Char solo montó una vez y su fuerza saltó a otro nivel. Un corte fue suficiente para hacer que Auge hiciera todo lo posible. Si Char vuelve a desarrollar su habilidad con las frutas en el futuro, su fuerza probablemente dará un gran salto. Lo que es aún más aterrador es... Char es solo un recién llegado que acaba de hacerse a la mar. Si experimenta más bautismos en el mar, probablemente se volverá aún más aterrador. Auge lo sabe muy bien. Quizás los dos sean igualmente buenos en el manejo de la espada, pero hay una gran diferencia en su poder de combate integral. Al igual que Barba Blanca en el trono del más fuerte del mundo, Auge también tiene cierta distancia de ese hombre. Esta distancia... ¿Es la brecha real provocada por la fuerza general? El manejo de la espada más fuerte y la fuerza más fuerte son dos cosas diferentes. Corre, si no corres ahora, no tendrás ninguna posibilidad. Los piratas estaban tan asustados que huían frenéticamente. Algunos de ellos murieron por la energía de la espada, y algunos ya se habían sumergido en el fondo del mar, solo porque no querían ver la devastación de la tierra. Fue demasiado aterrador. Sobre la tierra, un enorme barranco estaba incrustado en el suelo. Solo las raíces de los árboles del archipiélago Sabaody estaban profundamente arraigadas en el fondo del mar, y la tierra de arriba estaba suspendida en la superficie del mar. Cuando el suelo fue abierto, surgieron innumerables aguas de mar, como un río recto. Un vicealmirante de la marina estaba parado en un edificio alto, y el edificio en el que se encontraba había sido golpeado por el corte y dividido en varias secciones. Levantó el telescopio con manos temblorosas y sus ojos seguían temblando. ¿Por qué pasó esto? Imposible. ¿Aukeye, el mejor espadachín del mundo, ya ha sido derrotado por Char? ¿Cuándo llegará nuestro almirante del cuartel general de la armada? Las manos de otro soldado de la marina no dejaban de temblar. Para leer las emocionantes novelas, ve a Faro o Novel Network. Detrás de ellos dos, una base naval había sido destruida por la batalla entre Char y Aukeye. Decenas de soldados murieron o resultaron heridos. Pero la marina no se atrevió a ir y causarle problemas a Char, porque no eran rival para él. El almirante Kizaru y el almirante Akainu ya casi están aquí. Tal vez unos minutos, tal vez diez minutos, realmente espero que Aukeye Miao pueda aguantar un poco más. Si Char se entera de nosotros, estamos acabados. Maldita sea. ¿Por qué está Char aquí? Tenemos tanta mala suerte. Espera, ¿qué es eso? El vicealmirante que sostenía el telescopio tembló de inmediato. En el telescopio, descubrió que un gran grupo de personas corría hacia la isla donde estaba Char. Y al ver que este grupo de personas llevaba un montón de esclavos y ropas únicas en el mundo, eran los nobles del mundo, los dragones celestiales. Finalizado. ¿Por qué los dragones celestiales huirían a un lugar tan peligroso? Char ya ha matado a varios dragones celestiales en Batter City. ¿Cómo se atreven a aparecer frente a Char? Pendejo, ¿estás buscando la muerte? ¿Por qué quieres llevarnos contigo? Si los dragones celestiales resultan heridos, los almirantes de la armada atacarán para solucionar el problema. Si los dragones celestiales están en problemas, toda la armada tiene la obligación de brindarles apoyo. Originalmente, todos en esta rama de la armada querían esperar la llegada de los dos admirantes de la armada antes de dar el siguiente paso. Pero en este momento, cuando los dragones celestiales llevaron al equipo a la isla donde estaba Char, la situación cambió rápidamente. Detén a Tianlon. Date prisa y llama al general para informar. Date prisa, date prisa, date prisa. El vicealmirante Franklin saltó inmediatamente del alto edificio y corrió hacia el camino de los dragones celestiales con algunos de sus hombres. En el suelo de la isla distante, un grupo de personas avanzaba lentamente. Eran de la familia de tierra Santa Mer y Joa Roswart. Vinieron al archipiélago Sabaody simplemente para barrer a los esclavos en la casa de subastas humana. Después de gastar mucho dinero para comprar suficientes esclavos, también sintieron las fluctuaciones de la batalla entre Char y Aukeye. Después de descubrir que se trataba de Char, varios dragones celestiales de la familia Roswart estaban completamente emocionados. Cero pidiendo flores Cero. Inmediatamente se dirigió hacia la isla donde estaba Char. Porque en la ciudad de las Siete Aguas, Char mató a varios dragones celestiales de la familia Roswart, y este asunto se extendió por todo Roswart, y todos los dragones celestiales de Roswart estaban indignados. Cuando escucharon las noticias sobre Char, inmediatamente corrieron hacia allí. Querían vengar a los muertos de Roswart. Y la razón por la que no tenían miedo, fue principalmente porque este era el archipiélago Sabaody. La ubicación del archipiélago Sabaody era muy especial. No sólo estaba directamente debajo de la tierra santa de Mer y Joa, sino que no muy lejos estaba la fortaleza militar más sólida del mundo, el cuartel general de la marina Marineford. No en vano, la isla Sabaody fue llamada el jardín trasero de los dragones celestiales y el sitio legal de subastas humanas. Todos estaban en la puerta de su casa, entonces ¿por qué le tenían miedo al pequeño pirata Char? Saint Tedrisen de Roswart lamió un bocado del helado especial espolvoreado con papel de oro y su expresión era muy agradable. Carga mi mosquete dorado con balas. Todas las armas de nuestra tribu deben estar cargadas con balas. En la última competición de caza, maté un raro conejo con mi mosquete dorado. Saint Roswart Edrisen se puso muy feliz cuando dijo esto. Era obvio que había convertido a Char en su objetivo de caza. Además, era un conejo súper raro. Los otros Skidragons de Roswart eran iguales. Golpearon y patearon a sus subordinados y les pidieron que cargaran balas. Los subordinados comprobaron apresuradamente las armas especiales doradas. Sí, sí, sí. Lord Roswart. De hecho, la gente bajo Saint Roswart Edrisen también estaba paralizada. Ya sabían que la otra parte era Char. Este hombre había matado a varios Skidragons de la familia Roswart y estaba peleando con el espadachín número uno del mundo, Aukie. ¿Cómo podría una persona pequeña como yo ir a un campo de batalla así? Saint Roswart Edrisen, si vas allí, ¿crees que la familia Roswart tiene demasiadas bocas? Pero no hay manera. Si desobedeces las órdenes de Saint Roswart Edrisen, te dispararán en la cabeza y te matarán en el acto. Date prisa. Recarga las balas para el maestro Tedrisen. ¿HMM? Saint Roswart Edrisen frunció el ceño. Vio la silueta de la marina a lo lejos. Pronto, el vicealmirante Franklin llegó a Saint Roswart Edrisen y detuvo al equipo. Señor, hay piratas malvados acercándose, es muy peligroso. Por su seguridad, no vaya allí. Al ver que su camino estaba bloqueado, el rostro de Saint Roswart Edrisen se hundió. ¿Quién crees que eres? ¿Están cargadas las balas? Mátalo por mí. Saint Roswart Edrisen era extremadamente arrogante y no se tomaba en serio a un pequeño vicealmirante. Sin mencionar a un pequeño vicealmirante, incluso si viniera un almirante de la marina, los dragones celestiales aún serían regañados. Franklin también lo sabía, pero bajó la cabeza y fingió no escuchar, pero su cuerpo aún bloqueaba el camino. La rama acababa de llamar al almirante Kizaru y al almirante Akainu, y la respuesta que recibieron fue que los dragones celestiales debían ser detenidos y que los dos almirantes de la marina llegarían pronto, así que en este momento, sin importar el costo, Franklin tenía que detenerse. Los dragones celestiales. Desperdicio. Estás sordo. El rostro de Roswart Edrisen se puso verde y con decisión se quitó la capucha de cristal. G. Un bocado de saliva espesa de décadas de antigüedad fue rociado directamente sobre la cara de Franklin. Los rostros de los otros soldados de la marina palidecieron. Franklin era su superior directo y por lo general se mostraba majestuoso. Pero cuando se encontró con los irracionales dragones celestiales, en realidad le escupieron en la cara. La dignidad de la marina quedó completamente pisoteada. Pero. El vicealmirante Franklin no dijo una palabra en ese momento ni se limpió la suciedad de la cara. Era como si nada hubiera pasado. Al ver esta escena, los soldados de la marina fueron alcanzados nuevamente. No, vicealmirante, ni siquiera quiere resistirse. De hecho, no hay manera. Franklin acaba de ser ascendido al rango de vicealmirante este año, pero no es una figura central en el cuartel general de la armada y su fuerza también es media y baja. No hay nadie detrás de él. Si los dragones celestiales lo matan, nadie lo defenderá. Franklin puede bajar la cabeza. Soporta los insultos de los dragones celestiales. Humilde basura. Levanta la cabeza. Muéstrame dónde vomitaste hace un momento. ¿Daste en el blanco? Rothwald Tederson apuntó con su arma a Franklin. Oye, no puedo hacerlo. En ese momento, detrás de Rothschild Tedrisen, se estaban acumulando partículas de luz dorada, los destellos fueron suficientes para cegar los ojos de las personas y pronto apareció una figura alta. Almirante Kizaru. Al ver la llegada, los soldados de la marina de los alrededores quedaron completamente emocionados. Sin embargo, Rothwald Tedrisen no parecía satisfecho. Almirante de la armada. Kizaru, Borsalino. Oye, ¿por qué no viniste a la ciudad de las Siete Aguas? ¿Cómo asumes tus responsabilidades? Toda mi gente murió por tu ausencia. Queremos venganza ahora. Ahora, inmediatamente, rápido. Ve y ejecuta a ese humilde pirata Char. La gente de la familia Rothwald se quejó locamente de Kizaru, pero Borsalino los ignoró. Oye, 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 ¿dónde está Char? No podemos dejarlo escapar. Usted es un almirante de la marina, ¿por qué no actúa rápido? La familia Rothwald siguió acusando. En este momento, Sakaski apareció, con cara fría, y ordenó a los soldados de la marina que venían. En la próxima batalla, no eres lo suficientemente bueno, así que no vayas a morir. ¿Sí? Almirante Akainu. Informe todo lo que sucedió aquí al mariscal Zanguyo e iremos al lugar para solucionarlo. Al escuchar esto, los soldados de la marina huyeron rápidamente como si hubieran sido perdonados. Franklin vio que los dos generales no le prestaban atención, por lo que se limpió la flema de la cara y caminó hacia la rama avergonzado. Akainu. Ajajajaja. Al ver que Akainu también había llegado, los dragones celestiales de Rothwald no pudieron esperar más. Oye, 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 vamos. Ve y captura a Char ahora, y prepara las cadenas, quiero este esclavo. La venganza es importante. San Rothwald te derisen. Quiero la cabeza de Char. Golpea a ese tipo 903 de un solo golpe, Akainu. Sakaski dijo con cara fría. Te dije que no eres lo suficientemente bueno, así que no tienes que morir. Esta vez, Sakaski estaba hablando con los dragones celestiales de la familia Rothwald. Bastardo. ¿Qué es esa mirada en tus ojos? San Rothwald te derisen dio un paso atrás y gritó enojado. Sakaski era demasiado vago para prestar atención a esta gente de Tianlong. No lo diré por segunda vez. Ey ey ey. Olvídalo, San Rothwald te derisen, solo necesitamos el resultado. Podemos simplemente azotar el cadáver, ¿verdad? Quítale la piel humana, enmárcala con oro y cuélgala en la pared. Vamos, es tan aburrido. Sabiendo que Akainu tiene mal genio, varios dragones celestiales de Rothwald alejaron a la gente y pronto la escena quedó en silencio. Y justo después de que Akainu y Kizaru se fueran, varios dragones celestiales de Rothwald inmediatamente regresaron. ¿Qué almirante tan inútil, es tan estúpido como un cerdo? Akainu, deja de ser tan moralista. ¿Cree que puede detener la ira vengativa de nuestros dragones celestiales? Vamos. Por otro lado, la atmósfera en el campo de batalla disminuyó gradualmente y las nupes en el cielo desaparecieron por completo. El sol brillaba sobre la tierra y solo el agua del mar seguía surgiendo. La actual isla Sabaody ya no es lo que solía ser. Hace mucho que está en ruinas y la tierra está devastada. Y esto, es solo el cambio provocado por la espada de Char. ¿Podría ese corte haber superado al espadachín número uno del mundo? Todos lo vieron. Para resistir este corte, Aukeye lanzó cuatro cortes seguidos, pero al final todos fueron rebotados por el poderoso corte de Char, y muchas personas resultaron afectadas y divididas en innumerables pétalos. Al final, Aukeye decidió tomar un atajo y cambió la ruta hacia el cielo. En otras palabras, incluso por muy fuerte que sea Aukeye Miauk, no puede soportar el corte de Char. Afortunadamente, el objetivo esta vez no es su grupo de pequeños piratas, de lo contrario. Se habría presentado al infierno hace mucho tiempo, cuando el polvo se disitó. Apareció la figura de Aukeye. Es increíble que el espadachín número uno del mundo parezca tan avergonzado. Este tipo, Char, es el novato más fuerte de la historia. Fue tan aterrador. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no habría creído que fuera verdad. ¿Realmente iba a cambiar de manos el título del mejor espadachín del mundo? Silbido, fue tan aterrador. No, 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 creo que Aukeye todavía tiene la fuerza para luchar. Aunque Aukeye no se cayó por completo, su condición obviamente no era tan buena como cuando llegó. Tenía más heridas en el cuerpo y la sangre manaba por todas partes. Incluso la preciosa ropa estaba un poco sucia en ese momento. Hay que decir. Este fue el momento más embarazoso para Aukeye en muchos años. Incluso cuando luchó antes con los cuatro emperadores Shanks pelirrojos, su ropa estaba solo un poco sucia. Pero ahora estaba realmente herido. Finalmente vi un reino superior. Aunque esto no es lo que persigo. Pero con fuerza es suficiente. Char pudo obtener una ventaja aquí con Aukeye, no solo por la extremadamente alta habilidad con la espada de Ryoma, el mejor espadachín del mundo hace cientos de años, sino también por el aterrador poder del demonio Oz. Aunque existe un truco, es francamente cierto que cualquier montura forma parte de la fuerza de Char. Como jinete, él es quien realmente domina todo en este momento. En este momento. Char montó en Oz y se dirigió a la isla de Aukeye-Miauk. Ante un cuerpo tan enorme, todo el mundo solo puede mirar hacia arriba. Carbonizarse. Eres realmente asombroso. Aukeye se arregló la ropa y miró la figura sobre la cabeza de Oz. Hoy vine al lugar correcto. Gracias a tu existencia, puedo ver claramente. Tengo una nueva búsqueda, que es lo que he estado persiguiendo durante muchos años sin éxito. A partir de ahora eres el espadachín número uno del mundo. Pero creo que no podrás permanecer en esta posición por mucho tiempo, porque seguiré desafiándote personalmente. Aukeye gritó fuertemente hacia el cielo con una expresión seria. En su corazón, no pudo reprimir su emoción. Sintió que su habilidad con la espada no había mejorado en absoluto después de haber sido derrotado durante demasiado tiempo. Pero con la aparición de Char, Aukeye también se dio cuenta de algo a través de esta batalla. Y darle el título de espadachín número uno del mundo a Char también era darse un nuevo objetivo. Quería recuperar el título con sus propias manos. Aukeye creía que este proceso no llevaría mucho tiempo. Ahora sí que ha fracasado. Para leer la novela violenta, ve a Faró o Novel Network. Aunque Aukeye todavía tiene fuerzas para luchar, el resultado de la lucha entre maestros se puede ver de antemano. Si la disputa continúa, el resultado puede ser aún más embarazoso. Pero como ya sabe dónde está la brecha, regresará para alcanzarla, o incluso superarla, que es lo que Aukeye hará en el futuro. El rostro de Aukeye estaba muy tranquilo, como si hubiera regresado al estado del llanero solitario. Dijo fríamente. ¿Dijiste que querías quitarme este cuchillo negro? Char sonrió. Si no quieres, tomaré el cuchillo que cayó junto a tu cuerpo. Ya veo. Nunca he visto un oponente como tú. Perdí. Silbido. El cuchillo negro fue arrojado desde la posición de Aukeye mientras giraba. Char lo atrapó fácilmente y lo balanceó suavemente. Zumbido, zumbido, zumbido. Las capas de relámpagos en la hoja comenzaron a fluir, produciendo un zumbido. Un buen cuchillo en verdad. ¿Es mío el título de mejor espadachín del mundo? Pero realmente no me importa. En ese momento, todos los piratas que vieron esta escena no pudieron mantener la calma. ¿Qué? ¿Está decidido el ganador? Aukeye Miau que en realidad entregó su espada, la espada negra más fuerte del mundo, Knight. ¿Realmente perdido? El título de Aukeye Miau como el mejor espadachín del mundo ha cambiado de manos. Silbido. Aunque Aukeye solo resultó levemente herido, su acción de entregar el cuchillo demostró que había admitido la derrota. Los ojos de Tina se abrieron, estaba completamente estupefacta. ¿Cómo puede ser? Tina no lo creía. Dasigi se tapó la boca con fuerza, con los ojos llenos de miedo. La batalla anterior entre Char y Aukeye la había sorprendido bastante, y todavía estaba zumbando en su mente, y el resultado ahora la sorprendió aún más. Ella es una espadachín. Si hay alguna noticia en el mar que le preocupe más, debe ser la del gran espadachín. Desde su debut, Aukeye Miau que ha desafiado todo el camino hasta Grand Line. En tan solo unos años, ha desafiado a todos los espadachines de todo Grand Line. Se puede decir que nunca ha perdido en toda la línea. Aukeye ascendió temprano al trono del espadachín número uno del mundo y lo ha mantenido hasta este momento. Pero ahora, estaba derrotado, derrotado por Char, quien solo hizo unos pocos movimientos. La fuerza de este hombre es como un abismo, sin fondo. Comenzando desde Rogetodun, derrotar al coronel de la armada Smoker ya fue increíble, y luego cortó a Crocodile por la mitad en Arabasta, e incluso derrotó al almirante de la armada Aukeye, y ahora ha derrotado a la espada negra más fuerte de la era actual con la espada negra más fuerte. Hace cientos de años. Después de la batalla, Aukeye incluso está dispuesto a entregar Black Miffenite, lo que es suficiente para demostrar que Aukeye realmente acepta el resultado del fracaso. Imposible, pero realmente sucedió. Dasige quedó completamente atónito. Kalina se rió, jejeje, terminó sin problemas. Nami frunció un poco el ceño y recordó. Vienen dos tipos fuertes, tal vez todos tengamos que unirnos a la batalla. Dos tipos muy fuertes. Intenta hacerte más fuerte. Te estaré esperando en la posición más fuerte, Jorakolmigok. Mientras hablaba, los ojos de Char brillaron, y ya había recogido el Black Miffenite y lo envolvió con un rayo negro. Al momento siguiente, una voz vulgar vino detrás de él. La velocidad es poder. ¿Alguna vez te han dado una patada a la velocidad de la luz? Patada a la velocidad de la luz. Perro del infierno. Dos fuertes gritos llegaron desde muy lejos. Un destello dorado pasó en un instante, y una patada hecha de partículas de luz dorada se reunió instantáneamente y apareció detrás de Char. El magma caliente cayó repentinamente del cielo y el puño hecho de magma golpeó a Char frente a él. Me di cuenta de ustedes antes. Un relámpago negro brilló y Char, sosteniendo el cuchillo negro Knight, lanzó un corte y cortó directamente la cabeza del perro con una enorme boca de lava. Al mismo tiempo, Char movió sus dedos y la figura de Shimotsuki Ryoma apareció detrás de Char, y el cuchillo negro Kyushui bloqueó horizontalmente la patada a la velocidad de la luz de manera constante. El cuerpo de Oz fue sacudido levemente por dos fuerzas enormes en este momento. Auge, auge. El puño hecho de magma a la patada hecha de partículas de luz explotó en ese momento. La lava cayó al suelo como gotas de lluvia, haciendo un chisporroteo de quemado, casi quemando la tierra, y el suelo circundante se cubrió con fríjoles dorados. Al momento siguiente, los fríjoles dorados explotaron con láseres. Gorgoteo. Bum, bum, bum. Los dos generales unieron fuerzas para atacar, lo que ocurrió en un instante. Pero en el mismo instante, todos fueron defendidos por Char. Patá. En el suelo de la isla Sabaody, se reunieron dos figuras compuestas de elementos elementales. Uno de ellos era un hombre que vestía un traje rojo, una capa de justicia de almirante de la marina, una gorra con visera hecha en la marina y guantes negros. Estaba parado en el suelo. Junto a él estaba un hombre vestido con un traje de rayas amarillas, gafas marrones y una expresión un tanto miserable. Todos miraron a Char. Estos dos eran los dos almirantes del cuartel general de la armada. Sakaski. Borsalino. Con la incorporación de dos de los mejores usuarios de habilidades naturales, el entorno del archipiélago Sabaody ha cambiado nuevamente. Da mucho miedo, en realidad te defendiste del ataque conjunto de Sakaski y yo al mismo tiempo. Char, realmente estás a la altura de tu reputación, la voz obscena de Kizaru llegó, pero sus ojos detrás de los lentes marrones parecían muy precavido. Kizaru miró a Char, que estaba a más de 70 metros por encima de él. El World Black Bloody está en tus manos, no significa eso. Akaimu giró la cabeza y miró fríamente a Aukeye Miauk. Sorprendentemente, perdiste la noche de Black Bloody. Aukeye se dio la vuelta y resopló. Admito la derrota. Al ver que los almirantes ya habían atacado, Aukeye no tenía intención de quedarse aquí por más tiempo. Lo siguiente que quería hacer era mejorar y luego continuar buscando a Char para eliminar la vergüenza de haberle arrebatado la espada hoy. Pero ahora este campo de batalla ya no le pertenece. Sin quedarse, la figura de Aukeye apareció junto a Ray Lake. Planeaba observar cuidadosamente desde un lado para ver si los dos almirantes podían causarle problemas a Char y si podían hacer que Char expusiera incluso una debilidad. Estos se convertirán en la valiosa experiencia de Aukeye al desafiar a Char. Un monstruo inesperado. Ray Lake suspiró solemnemente, pero ese niño realmente no puede quedarse quieto. Primero fue el propio Ray Lake, luego Aukeye, el antiguo espadachín más grande del mundo, y ahora los tres almirantes de la marina. Tantos maestros han salido juntos y ya han peleado con Char. Si Char puede sobrevivir a este nivel de batalla de todos contra todos, probablemente conmocionará al mundo. Incluso los protagonistas del nuevo mundo en esta era, los cuatro emperadores del mar tal vez no puedan hacerlo, ¿verdad? Almirantes de la marina. Dos de ellos. ¡Ay Dios mío! Los piratas de los alrededores no se habían recuperado de la conmoción por el fracaso de Aukeye y ahora vieron algo sorprendente. Los dos almirantes del cuartel general de la armada fueron enviados en este momento. Como todo el mundo sabe, los almirantes son el máximo poder de combate del cuartel general de la armada. Cada uno de ellos es la existencia más importante en todo el océano y el rostro de la superpotencia de la armada. Según la leyenda, si los dos almirantes de la armada son enviados al mismo tiempo. Incluso si los cuatro emperadores son asediados por los dos almirantes juntos, sólo terminarán derrotados. ¿Qué diablos está pasando? Ambos almirantes son enviados al mismo tiempo. ¿Qué aterrador debe ser este hombre Char para que la marina decida enviar dos almirantes al mismo tiempo? Silbido. Es tan aterrador que el cuartel general de la marina está tratando a Char como a uno de los cuatro emperadores. Todos los piratas quedaron atónitos, con la mirada perdida y tragando saliva con locura. Acaíno tenía una cara sombría, magma caliente rodaba salvajemente sobre sus brazos y dijo fríamente. Char, finalmente te encontré. Lo que hiciste ha dañado la reputación del cuartel general de la marina. Prepárate para pagar el precio. La justicia te castigará. Borsalino se tomó la barbilla y miró a Char. ¿Puedes escapar de la búsqueda de la luz? De todos modos, no lo creo. Los dos almirantes del cuartel general de la armada usaron su aki de observación para fijarlo. Char también los miró. No pudo evitar quejarse en su corazón. Hoy realmente llegué al punto problemático, es realmente problemático. Esta era la primera vez que Acaíno y Kizaru se encontraban. Pero él estaba muy familiarizado con sus habilidades. Uno de ellos tenía la fruta de magma natural y el otro tenía la fruta de brillo natural. Ambas eran habilidades de alto nivel en el sistema natural y todas tenían sus propias características. Y eso no fue nada. Lo importante era que las habilidades anormales se colocaron en los dos monstruos del cuartel general de la armada, lo que también resaltaría el poder de combate del nivel máximo del océano. Sin embargo, Char también tenía muchas cartas de su lado. Tenía tres frutas del diablo naturales para movilizar, tres habilidades sobrehumanas de frutas del diablo para movilizar e incluso el poder de Shimotsuki Ryoma y de Monoz. Mientras operara bien, tendría la confianza para enfrentar el asedio de dos almirantes al mismo tiempo. Oz pisó el suelo y su enorme figura apareció detrás de Kalina y los demás. Señoras, es hora de subir al auto. No podemos descuidar a los dos almirantes. Oz extendió la mano y puso a Kalina y a los demás en la habitación. Oye, oye, oye. No actúes precipitadamente. Tina y Tashiji son de nuestro cuartel general de la marina. Borsalino reunió una luz dorada, se acercó en un instante, levantó la mano y señaló a Char. Lo ataste frente a mí, no tomas en serio a nuestro almirante del cuartel general de la armada. Tina, mucho tiempo sin verte, esta vez yo no solo matará a Char, sino que también te llevará de regreso a la marina. Mono amarillo. Originalmente, Tina quería saludar a Yeyo Unmonkey cuando lo vio, pero se enojó en el momento en que escuchó lo que dijo Yeyo Unmonkey. ¿Qué quieres decir con llevarme de regreso a la marina? Cuando se canceló la organización naval, nadie salió a darme una explicación. Ahora que lo menciono, ¿te estás burlando de mí por no tomar la iniciativa de unirme a la marina? ¿Llevarme de nuevo a juicio? ¿Qué te jodan? Dile a ese viejo Zangu que no he terminado con él por cancelar mi identificación militar y mi tarjeta bancaria. Un día pisaré a Marineford y le daré una bocetada yo mismo. Después de decir eso, Tina entró en la habitación dentro de Oz sin mirar atrás. Hermana Tina, espérame. Tashiji solo pudo seguirlo aturdido. Después de hacer todo esto, Char, Ryoma, Kalina y Nami aparecieron sobre la cabeza de Oz. Ahora Ryoma, Kalina y Nami son todas las monturas objetivo que Char quiere montar. Char tiene una ventaja permanente de montar en dos, por lo que como máximo puede montar a dos personas al mismo tiempo. Por supuesto, si Char monta a Robin, el usuario de Flower Flower Fruit, puede usar los brazos de flores que crecen en las distintas monturas, y Char puede cambiar instantáneamente entre las distintas monturas para lograr el efecto de montar a varias personas. Pero no tiene intención de hacerlo por el momento. La fruta Llama Llama y la fruta Trueno utilizadas por Char son 10 veces más fuertes y no son malas en términos de temperatura y velocidad. Depende simplemente de cómo quiera jugar Char. En cuanto a la fruta Arena Arena de Vivi y la fruta Flor Flor de Robin, se utilizan como opciones de capacidad de respaldo complementarias para tomar a la gente con la guardia baja. Carbonizarse. Muere aquí. El magma abrasador gorgoteó del rostro de Acaínu y cayó al suelo, quemando rápidamente agujeros en el suelo. El siguiente segundo. La lava cubrió completamente los dos brazos de Acaínu y salió una nube de humo negro. La aterradora temperatura alta hizo que el aire circundante fuera extremadamente caliente y seco, con un fuerte olor acre. Inesperadamente, ésta sigue siendo una fruta del diablo maloliente. Acaínu de repente saltó, se convirtió en magma y salió corriendo. De repente, Acaínu convirtió sus brazos en lava para formar un enorme puño de lava, y luego, como una erupción volcánica, lanzó su puño y círculos de lava se acumularon, haciendo que el gran puño en llamas fuera cada vez más grande. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba a la par del puño de Oz. Big Spitfire, para leer novelas emocionantes, vaya a failu novel network. Bajo la justicia, todo es cenizas. Gritó Acaínu, y un enorme fuego brotó hacia Char. ¿Justicia? Ridículo. Char se burló. Si vienes a causar problemas, no inventes una excusa complicada. Oz apretó su puño izquierdo y el puño, que era como una roca, inmediatamente ardió con llamas explosivas. Golpe de fuego. El puño de fuego naranja fue como una onda de choque, cubriendo inmediatamente el gran fuego de Acaínu. Las llamas eran tan abrumadoras que estuvieron a punto de hacer retroceder el gran fuego. La poderosa potencia de fuego le dio a Acaínu una gran vigilancia. Acaínu, como hombre de magma natural, estaba sudando en ese momento. Podía sentir claramente la sensación de ardor en su piel. ¿Cómo puede ser? La temperatura es tan alta. ¿Es esta realmente la temperatura de la fruta llama llama? El líquido de lava que fluye de la fruta de magma es el poder central, con alta temperatura y viscosidad, por lo que el movimiento de Acaínu es reunir la alta temperatura y explotarla instantáneamente. Pero la llama de la fruta llama llama es extravagante, como un incendio forestal que cubre el cielo y la tierra. En este momento, las llamas que cubrieron el rostro llevaban un aliento más caliente que el magma. Las llamas explosivas cubrieron todo el cuerpo de Acaínu, zumbando alrededor de sus oídos, y la encarnación del magma estaba a punto de dispersarse. ¡Maldita sea! Al segundo siguiente, las pupilas de Acaínu se encogieron bruscamente. ¿Es esta la fruta del trueno? Un dragón de trueno azul rugió a través de las llamas anaranjadas y atravesó el cuerpo de Acaínu, chisporroteando. La parálisis provocada por el trueno fue tan hormigueante que incluso el elemental Acaínu la sintió. Solo pudo retraer la elementalización y hacer estallar el color armado dominante para resistir. Mientras Acaínu retrocedía, corrientes de magma brotaban de vez en cuando bajo sus pies. Láser. Varios láseres dorados se dispararon desde la distancia a gran velocidad, apuntando a las articulaciones de las manos y los pies de Oz. ¡Ah! ¡Destruyelos! Pronto cuatro láseres atravesaron el cuerpo de Oz, dejando cuatro pequeños agujeros con luz dorada. El láser atravesó el edificio detrás de Oz y explotó inmediatamente. Era obvio que el elemental lo había esquivado. Cuando el sistema natural se enfrentaba al sistema natural, la capacidad del fruto era la ventaja. El siguiente segundo. Un gran trueno explotó junto a Kizaru, y el enorme cuerpo de Oz se colocó detrás de Kizaru y lo golpeó. ¡Auge! Cuando la luz dorada se reunió, la figura de Kizaru apareció de nuevo. La velocidad es la que se rumorea, tan rápida y aterradora. Como se esperaba de un hombre que puede derrotar a Aokiji de frente, ¿Esta es tu aplicación gratuita de la fruta doble, no, para ser más precisos, la fruta triple? ¡Qué poder de control tan aterrador! Bajo las gafas marrones de Kizaru, las colas de pez en las esquinas de sus ojos se hicieron más profundas. ¡Van! 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 Muy lejos del campo de batalla, San Roswald Tedrisen y seis dragones celestiales de su familia levantaron sus mosquetes y dispararon contra la enorme figura de Oz. Decenas de balas atravesaron el cuerpo elemental de Oz, como un mar de barro, y desaparecieron en un instante. ¡Oye! 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 ¡Quizá un Akainu! ¡Tu eficiencia es demasiado baja! Roswald Tedrisen Saint, que llevaba un francotirador dorado, se quejó. ¿No eres la fuerza más fuerte en el cuartel general? ¿Por qué no has derrotado a este pirata en tanto tiempo? Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Las arrogantes palabras hicieron que Kizaru y Akainu fruncieran el ceño al mismo tiempo. Alborotador. ¿No sabes lo que es bueno para ti? A través de la lucha de habilidades naturales de hace un momento, Akainu y Kizaru verificaron la información que Aokiji dijo en el hospital Marineford. La habilidad de Char con la fruta del diablo tiene muchos errores y ha dominado el uso de Flame Flame Fruit y Tunder Fruit. Si Oz lanza una ofensiva, la habilidad natural de la fruta del diablo obtendrá una gran bonificación. No hay ningún error en la información. 147. En otras palabras, es casi imposible para los dos admirantes matar a Char con el poder de la fruta del diablo. Solo pueden considerar operaciones coordinadas y usar habilidades físicas extremas para desintegrar gradualmente las habilidades de Char una por una. Pero en este momento, con la repentina intervención de los dragones celestiales que no saben lo que les conviene, es obvio que Akainu y Kizaru serán restringidos. Son los mejores usuarios de habilidades naturales. El campo de batalla estará lleno de todo tipo de elementos naturales, y la débil constitución de los dragones celestiales puede verse afectada desde una gran distancia. No te interpongas en el camino. El tono de Akainu estaba lleno de insatisfacción. Kizaru, sin embargo, se convirtió en partículas de luz dorada y se reunió frente a los dragones celestiales, diciendo con la boca torcida. La batalla los afectará a todos, no me lo pongan difícil. Saint-Rothward Tedrisen se encogió de hombros y dijo. Maldita sea, bastardo Akainu, ¿cuál es tu tono? ¿Cómo nos hablas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Quién te crees que eres? Saint-Rothward Tedrisen, ese no es el punto. Quiero este gran monstruo, entrenaré a este gran monstruo para que sea mi montura. Montarlo hasta Marijoa debe ser genial. Mucho mejor que ese Shichibukai. Cuando uno de ellos terminó de hablar, el resto de los dragones parecían haber descubierto un mundo nuevo, con una luz dorada brillando en sus ojos. Demonio Oz. El cuerpo enorme y fuerte del clan de los demonios, y la carne todavía tiene el estilo de los zombies. Las características únicas hacen de Demon Oz un superdeportivo entre las monturas. Mirando toda la Marijoa. Ninguna familia tiene una montura tan enorme, lujosa y majestuosa. Originalmente, la montura de la que la familia Rozwart estaba más orgullosa era Bartolomé Ubear. Ese era un superesclavo del clan Bacanía. Tenía un cuerpo enorme y una fuerza infinita desde niño. Sin embargo, con el estallido del incidente de Godvallé y hace más de 30 años, el esclavo Bartolomé Ubear desapareció. Y cuando Bartolomé Ubear apareció nuevamente en la visión de la familia Rozwart. Bartolomé Ubear se ha convertido en uno de los siete señores de la Guerra del Mar. La familia Rozwart estaba desconsolada y prometió encontrar una oportunidad para recuperar al oso de los siete señores de la guerra y montarlo nuevamente. En este momento, al ver al demonio Oz, la familia Rozwart parecía haber descubierto un mundo nuevo. Comparado con Oz, el oso es sólo la diferencia entre un gorrión y un fénix. Lo quiero. Lo quiero. Esta montura roja gigante es increíble. A Kainu, Kizaru, no pueden atacar esta montura, es mi juguete y será dañado. La gente Tianlong de la familia Zuad estaba completamente emocionada. Inumerables bailes y monedas de oro fueron arrojados de sus manos, como si se hubieran encontrado con un gran evento feliz y sólo pudieran liberar la alegría en sus corazones arrojando dinero. ¿Qué problema? ¿Están todos locos? Kizaru se pellizcó la barbilla, considerando si debía noquear a estos dragones celestiales y arrojarlos fuera del campo de batalla. Estos tipos realmente estorban. En ese momento, en el otro lado, Char ya se había bajado de Nami y el cuchillo negro en su mano hizo un rugido. Miró a los dragones celestiales en la distancia y a Kizaru parado frente a ellos con ojos penetrantes, y las comisuras de su boca inconscientemente formaron un arco. Jeje. Char ya había visto venir a los dragones celestiales con gran fanfarría. Y a juzgar por las insignias en su atuendo, parecían ser de la misma familia que el grupo de dragones celestiales que había conocido en la ciudad de las Siete Aguas. No les había agradecido por los 10.000 millones de subsidios de Celestial Gold antes. Ahora nos ofrecen un objetivo, así que ¿por qué no atacarles? En ese momento, Oz golpeó el suelo con la mano y la figura de Char llegó a la uña del dedo medio de Oz. De repente levantó el Black Blade y lo blandió. Frente a Char. El espacio se retorcía y zumbaba. Un estallido de luz se extendió al suelo y un corte se disparó hacia la posición de los dragones celestiales. Ups. Este bastardo Char tiene una personalidad tan cruel. Terroristas. El corte vino con un zumbido, y esta vez, Char envió una onda de choque como la que usó antes con Oukeye. Las gafas marrones de Kizaru se cubrieron instantáneamente con una luz blanca, y estaba horrorizado y sudando. Él era el usuario de Pika Pika Nomi y podía esquivarlo en cualquier momento. Pero estos dragones celestiales probablemente serían aplastados en pedazos si fueran golpeados por la más mínima ola. Incluso los almirantes de la marina. Si los dragones celestiales murieran frente a él, lo culparían por no protegerlos bien. Aunque los cinco ancianos podrían ponerles una pequeña cara, sus posiciones y vidas no serían un gran problema. Pero la cara es igualmente importante. Si los dragones celestiales murieran y los almirantes no los protegieran bien, serían criticados. Bufido. El corte se acercó a gran velocidad y Kizaru inmediatamente se convirtió en un destello de luz. Golpeó el cuello del dragón celestial con la palma a la velocidad más rápida, provocando que se desmayara, y luego comenzó a mover al dragón celestial. Mientras lo rescataba, Kizaru se quejó. ¿Qué comen estas personas para estar tan gordas? En el otro lado, Aukeye y Rayleigh vieron venir el corte y lo esquivaron al mismo tiempo, evitando con éxito el corte. Nunca pensaron que se verían afectados con sólo ver un programa. No podían hacer nada. ¿Quién le dijo al dragón celestial que estuviera justo frente a ellos? Vaya. Kizaru finalmente rescató a la gente y su frente estaba cubierta de sudor. Miró hacia atrás. Las pupilas de las gafas de sol marrones se encogieron de repente. Auge. Debido a que Aukeye no resistió el corte esta vez, la poderosa onda de choque cortó instantáneamente la isla en dos pedazos. Hasta que se extendió por cientos de kilómetros sobre el mar. La superficie del mar estaba ahora separada por una enorme pared de aire. El fondo marino expuesto en el fondo del mar se partió en dos en este momento. Kizaru guardó su cuchillo. Atacó al dragón celestial sin piedad, y Akaíno por su parte estaba naturalmente furioso. Este chico. ¿Realmente no se toma en serio a los almirantes de la marina? Afortunadamente, Kizaru rescató a los dragones celestiales. Si los dragones celestiales estuvieran realmente heridos frente a él, nunca podría convertirse en almirante de la marina. Además, no podía soportar el pitido de Zannajía en su oído. El magma cubrió instantáneamente el brazo de Akaíno. La aterradora temperatura alta hizo que el espacio a su alrededor se llenara de un aliento caliente. Akaíno de repente se levantó de un salto. Convertido en magma. Salió corriendo directamente. Llevando el aterrador brazo de magma de alta temperatura, mientras Akaíno usaba el paso de afeitar para saltar alto, se convirtió en una horrible cabeza de perro, y al momento siguiente, se convirtió en una garra de fuego de lava, y luego, la garra de fuego se convirtió en lava. Puño. Los cambios en estas tres acciones pueden utilizar el poder de la erupción volcánica para acelerar continuamente el puño de lava. Perro del infierno. En la habitación dentro del cuerpo de Ozki Akaíno no podía ver, una tira de carne se extendía desde la pared y enredaba a Bibi. De repente. El poder de Bibi estaba controlado por Char. Entonces, el suelo bajo los pies de Oz comenzó a convertirse en arena. Un dragón de arena amarilla serpenteaba bajo tierra. Akaíno se acercó, su palma era como una erupción volcánica, y las garras de lava dispararon directamente a Char. Perro del infierno. El puño oscuro, lleno de magma, ardiendo en llamas. ¡Ua! ¡Eh! ¡Oa! ¡Dadala! Tres cascos de cristal cayeron al suelo. Giraron en el suelo. Tres gritos diferentes resonaron por toda la isla. Kizaru estaba parado en la distancia, temblando por todos lados. Sus pupilas se ampliaron y contrajeron continuamente. En sus lentes marrones, podía ver a Akaíno atacando a Char con un golpe directo de lava, pero pero frente a Char. Los tres dragones celestiales de la familia Rothwart se alinearon en fila. Estaban en posición de caballo. El puño de lava carmesí atravesó el pecho de Sain Rothwart Edrisen en el frente. La sangre se había secado y sólo la lava goteaba sobre la parte superior del puño. Los tres dragones celestiales escupieron sangre y temblaron y gimieron continuamente. Pero en ese momento, sus cuerpos eran como una sarta de caramelos confitados, atravesados por una vara de bambú de lava. Absolutamente, firmemente. Peguen entre sí. No puedo moverme en absoluto. Detrás de los tres dragones celestiales, la lava de color rojo anaranjado lanzaba humo negro y se elevaba hacia el cielo. Y luego, las cuencas de los ojos de Akaíno, que llevaba una gorra de béisbol, estaban oscuras. Sólo el manto de la justicia detrás de él seguía ondeando. Gorgoteo, gorgoteo. Puf puf. Ah. En este momento, la escena parecía estar congelada, y los guardias de la familia Rothwart en la distancia, Rayleigh y Giaukeye en el otro lado, los soldados de la marina dispersos en la distancia, y algunos piratas desconocidos abrieron los ojos y abrieron la boca. Inconscientemente, este. El dragón celestial fue atravesado en el pecho como un caramelo confitado. Oh. O fue el almirante Akaíno del cuartel general de la marina quien lo hizo. Este mundo realmente se está volviendo loco. Los piratas se sorprendieron y se arrodillaron en el suelo, sujetándose la cabeza y gritando. Corre. Los dragones celestiales están muertos, el cuartel general de la marina está enviando a los almirantes de la marina. Estúpido, los dos almirantes restantes del cuartel general de la armada ya llegaron. Para leer las emocionantes novelas, ve a Faro o Novel Network. Los dragones celestiales fueron asesinados por el almirante Akaíno. Al ver a Akaíno perforar a tres dragones celestiales con un puño de lava, los piratas quedaron completamente paralizados. Sus mentes estaban un poco confundidas. Haz clic, haz clic, haz clic. Algunos reporteros que vinieron a tomar fotografías de esta escena al azar, e incluso las manos que sostenían el botón del obturador no podían dejar de temblar. Solo para una foto, desperdiciaron más de una docena de rollos de película. No hay duda. Akaíno un V3 celestial dragons se convertirá en otra gran noticia en el mar. Akaíno dio un paso atrás. El puño de lava fue sacado de los cofres de los tres dragones celestiales y se esparcieron innumerables magma. Goteó al suelo con un sonido chisporroteante. ¡Bum, bum, bum! La sangre brotó de la boca de los tres dragones celestiales y se arrodillaron en el suelo en fila. Char frente a los dragones celestiales lo esquivó rápidamente. No lo hagas. Ustedes son dragones celestiales. No puedo aceptar tal regalo. Char movió los dedos y una fina arena amarilla volaba sobre sus brazos. Justo ahora, convirtió en arena el lugar donde estaban ubicados los dragones celestiales de la familia Roswald y usó el poder de la arena para atar a la gente directamente. Este movimiento utiliza arena como agarre, o en otras palabras, es un movimiento desarrollado por Char en referencia a Gaara, el Jinxriki de Shukaku en Naruto. Gaara usará arena para convertirse en algo llamado Sandarms, agarrará al enemigo y luego usará Sandbinding para aplastar a la persona. ¿Sabes? Entre las frutas del diablo, la mayoría de las series naturales son un elemento natural. La fruta arena arena es muy especial y cada grano de arena que crea es una entidad sólida. Siempre que controles bien la arena, podrás usarla como brazo o arma. Al igual que la de Serdiamond de Sword de Krogdal, se fabrica condensando arena para formar una espada afilada. Y Char usó arena para hacer un brazo y secuestró a los dragones celestiales que eran tan estúpidos como cerdos y no tenían ninguna habilidad. Fue tan fácil. Cuando Akainu atacó, Char utilizó directamente a los dragones celestiales como escudos de carne. De todos modos, Akainu ya había hecho un movimiento y no podía retractarse. Solo podía ver su puño derretir los cofres de los tres dragones celestiales tan fácilmente como sacar algo de una bolsa. Chasque, chasquido, chasquido. Esta vez, los tres dragones celestiales cayeron juntos. Si alguien mirara hacia abajo desde el cielo, encontraría que estos tres dragones celestiales eran como tres ranas blancas muertas, excepto que había un gran agujero negro sobre el vientre de la rana. Rosuart Pedrisen ST. Santo de Rosuart Cullinan. Rosuart Bas Santo. Las tres personas Tianlong restantes de la familia Rosuart estaban completamente confundidas en este momento y seguían sollozando y gritando. No se dieron cuenta de que sus pies se habían hundido en la arena y tres manos ya habían subido por sus tobillos. Los dragones están realmente muertos, el guardia se arrodilló en el suelo, con desesperación en su rostro. Y en este momento. Acaíno no sabía qué pensar. Simplemente sacó su puño del pecho del dragón celestial, qué bueno, zao, y luego bajó el ala de su sombrero muy bajo, con los ojos completamente oscuros. Por otro lado, Kizaru tenía sudor en la frente y ya no tenía el buen humor que tenía cuando llegó por primera vez. En ese momento los dos admirantes del cuartel general de la armada estaban todos descontentos. En la distancia, la boca de Aukie tenía un arco, y sus agudos ojos de águila miraban a Char, brillando con una luz dorada. Este hombre realmente se atreve a hacer cualquier cosa. Esta escena le recordó a Aukie sus experiencias antes de unirse a los siete señores de la guerra del mar. Sin embargo, Aukie en ese momento tenía como objetivo a la marina y no le tenía miedo a nadie. Sin embargo, Aukie tuvo que admitir que en realidad no podía atacar a los dragones celestiales. Tal vez tenía miedo de meterse en problemas, o tal vez pensaba que los dragones celestiales eran tan humildes como los cerdos. De todos modos, Aukie no podía apuntar a los dragones celestiales como lo hizo Char. Increíble. ¡Qué suave! Eres digno de ser el hombre que me derrotó. Rayleigh se dio una palmada en la frente y dijo Algo grande ha sucedido. Bajo el diseño de Char, el admirante Akainu mató a tres dragones celestiales en persona. La noticia se extenderá por todo el mar. Cuando Sengoku se entere, se enojará mucho. El mar está sumido en el caos. ¿Quieres seguir mirando? ¿Niño Aukie? Rayleigh se dio vuelta y preguntó. A Aukie no pareció importarle que Rayleigh lo llamara niño. Ah. Por supuesto, qué buen espectáculo, En ese momento, la arena amarilla del suelo se convirtió en un brazo extraño, terminando. La arena amarilla era como una prisión, envolviendo fuertemente a los tres Tianglon. Ataúd envuelto en arena. Funeral en cascada de arena. Entonces la compresión infinita aplastó a los tres dragones celestiales. La arena amarilla fue teñida de color marrón rojizo por la sangre. La sangre cayó como una tormenta. Akainu estaba bajo la lluvia de sangre, su sombrero azul marino blanco y su capa blanca de justicia ahora estaban punteados de escarlata, como si estuvieran teñidos. Mucho más limpio. Char levantó una sombrilla de arena con una mirada de desdén y se quejó con misofobia. Gracias por matar a los dragones celestiales. ¿Quieres seguir encendiendo velas? Akainu. Char estaba tan convencido por estas personas en el cuartel general de la marina como por los dragones celestiales. Era evidente que les pagaban bien y les bastaba sentarse en la oficina bebiéndote y comiendo galletas de arroz. ¿Por qué tuvieron que tomarse la molestia de venir aquí para causarle problemas? Eso fue todo. Char ni siquiera tenía ganas de ir al parque de diversiones con sus compañeras. Esto fue una decepción. Naturalmente, Char culpó a los dos almirantes presentes. Su tono estaba lleno de burla. Si quieres matarlo, necesitas enviar al menos tres generales. Oh, Aokiji está bien. Todavía necesito vigilar su crecimiento. Los ojos de Akainu brillaron rojos, mirando a Char. Pendejo, deja de hablar. Debería haber dicho cuando vine aquí que no puedes escapar hoy. La justicia te castigará. Parecía que Akainu se había recuperado de la emoción de que tres dragones celestiales fueran enviados volando por su golpe en ese momento. En ese momento, Akainu solo tenía a Char en sus ojos. ¿Quiénes eran los dragones celestiales? No era asunto de Akainu. Eran los dragones celestiales quienes pedían la muerte al tener que venir a un lugar así. ¿Querían morir? ¿Quién podría detenerlos? Era el destino, no se podía culpar a nadie. Los brazos de Akainu estaban llenos de magma frenéticamente, y todo su cuerpo se había convertido en un hombre de magma. La alta temperatura de la explosión ya había quemado las manchas de sangre de su sombrero y su capa hasta convertirlas en cenizas. Solo acepta tu muerte, idiota. Kizaru, por otro lado, tenía dolor de cabeza. Se había dado cuenta de que la habilidad de los anteriores siete señores de la guerra del cocodrilo marino había llegado inexplicablemente a Char. ¿Este bastardo, cuando consiguió la fruta arena arena? Después de todo, el usuario de Sand Sand Fruit estaba en la habitación dentro del cuerpo de Oz en ese momento y no estaba expuesto en absoluto. Y Char simplemente estaba usando su habilidad de montar para tomar prestada temporalmente la habilidad de Vivi. Pero ante este angustioso problema, Kizaru no siguió pensando en ello. Estaba más preocupado por el hecho de que tres dragones celestiales murieron frente a él, y él inevitablemente estaría implicado, y los tres dragones celestiales restantes serían. No es bueno. Las pupilas de Yeyo Unmonkey se encogieron de inmediato, y al momento siguiente, vio por el rabillo del ojo que los otros tres dragones de la familia Rothwald habían sido desarraigados por el Sand Monster Arm. Los tres eran como columpios, girando de un lado a otro en el cielo. Espada Kusanagi. Yeyo Unmonkey tomó una decisión rápida, juntó una luz fuerte en su palma y sacó una espada larga dorada. En un instante, se dirigió al punto de conexión del brazo del monstruo de arena. Levantó la espada a Menokume y estaba a punto de cortarle el brazo al monstruo de arena. Jejeje. Un latido más lento. La espeluznante voz de Shimotsuki Ryoma llegó primero. Luego, en la arena amarilla del Sand Arm, el cuchillo negro atravesó. Timbre. Cuando la figura de Ryoma se reunió por completo y apareció en el brazo de arena, bloqueó el corte de Kizaru. ¿Qué es esto? Pero, Kizaru se convirtió en un destello y saltó hacia atrás, con una expresión increíble en su rostro. ¿Cuándo, podrían los zombies de Sword God Ryoma volver a fusionarse con la arena amarilla? Un jinete extraño. ¿Qué secretos hay? Esta es, naturalmente, la operación básica de Char. Nadie, excepto Char, sabe que en realidad solo tiene una ventaja permanente de montar en doble y que actualmente puede montar a dos personas como máximo al mismo tiempo. En otras palabras, el Demonoz no está en estado de conducción en este momento. Aunque está en el campo de batalla como un dios de la guerra, es una cosa realmente muerta. Y Char está montando. Vivir Ryoma. Naturalmente, Char, Vivir Ryoma tienen el poder de la fruta arena arena. Los tres son todos grandes desiertos. Pero pronto, después de que Ryoma resistió este ataque, se fusionó nuevamente con Sandarm. Luego apareció sobre el hombro de Oz y se quedó quieto. Char cambió sus movimientos nuevamente. Esta vez montó a Vivir y Demonoz. La enorme figura de Oz se levantó de nuevo. Ya fuera Kizaru o Akainu, sabían muy poco sobre los movimientos de Char y no tenían idea de lo que sucedió. Kizaru se sorprendió y miró a Char en estado de shock. ¿Qué pasó? Está bien que Char haya obtenido la habilidad de cocodrilo, pero ¿cómo podría transformarse un zombie en un elemento del desierto? ¿Es eso razonable? Espera, los otros tres dragones celestiales también estaban controlados por Char. Sain Rothward Celens fue levantado por el extraño brazo de arena y colgado boca abajo en el aire, gritando enojado. Pendejo. Soy un dragón celestial sagrado, no agarres mis mocasines, sucio. Otro santo Rothward Envai había sido arrojado a sus pantalones por el extraño brazo de arena, y maldecido de una manera un tanto demente. Dame la vuelta, estoy a punto de vomitar, la orina se me va a meter en la boca, imbécil. Quebrar. Char controló los dos extraños brazos de arena y los abofeteó, causando instantáneamente que los dos dragones celestiales chocaran. Extremidades, sangre y huesos rotos. De repente explotó en el aire, como fuegos artificiales. Para leer las novelas violentas, ve a Faro o Novel Network. Solo queda uno. ¿Qué tal Kizaru, vienes? En este momento, el Rothwald Macron Sain restante ha sido cruzado por el Sand Monster Arm frente a Char. Char todavía lo está operando y agitándolo hacia Kizaru y a Kainu. No hay duda. No importa si es Kizaru o a Kainu, la próxima vez que hagan un movimiento, este escudo de carne volará con sus propias manos. Odioso. Esta es la primera vez que veo a un pirata tan arrogante. Los ojos de Kizaru eran feroces, pero sus acciones estaban estancadas y había un rastro de ansiedad en el rabillo de sus ojos. Preferiría no hacer nada antes que cometer errores. Originalmente, planeaba venir aquí a pescar, pero terminó metiéndose en este lío, lo que inmediatamente lo hizo sentir abrumado. No hay duda de que la fuerza de Char supera con creces las expectativas de Kizaru y su coeficiente intelectual de combate también es muy alto. Maldito Char. Inclínate ante la justicia. En el humo negro, a Kainu salió corriendo con su mano derecha convertida en un puño de lava, quemando el aire circundante. En ese momento, a Kainu ya no le importaba nada y levantó su puño para golpear a Char ferozmente. Sabía que estos dragones celestiales se convertirían en una carga para él si venían a este campo de batalla. Deseaba que estas personas murieran antes. Ahora, tres dragones celestiales habían muerto en sus manos, entonces, ¿qué diferencia habría si uno más muriera? Gran puño de fuego. El enorme puño volcánico atacó de nuevo y a Kainu no le importó. Solo quería usar su fuerza máxima para quemar todos los obstáculos frente a él. Al ver que a Kainu estaba desesperado, Char naturalmente quería ayudarlo. El brazo de arena se movió violentamente, como si lanzara una pelota de béisbol, lanzando el último dragón celestial al enorme puño de gran puño de fuego. De repente, la superficie de Bigfier Fist era como una gran sartén para freír Bistet, asando al pequeño dragón celestial con fuego por todo su cuerpo, chisporroteando. Ah. Bastardo a Kainu, quiero que mueras. Me mataste, me mataste. Los gritos de los dragones celestiales se hicieron cada vez más pequeños y pronto se convirtieron en un pastel de carne negro. Con el chisporroteo de la carne asada, el pastel del dragón celestial se deslizó desde el puño de la gran llama hasta el suelo e instantáneamente se rompió en pedazos de partículas de carbón. La gran llama no se detuvo. Quemó el aire circundante y cayó ferozmente hacia Char. Sin embargo, ante el aterrador ataque de a Kainu, Char no se conmovió en absoluto. Escudo Shukaku. Oz juntó las manos y una enorme estatua de Shukaku hecha de arena amarilla, de 30 metros de altura, se condensó frente a Char. Llevaba un sombrero de arena, abrió los brazos y mostró su gran barriga a la gran llama. En Naruto, el escudo Shukaku es conocido como el escudo más fuerte. Es un medio defensivo con una dureza extremadamente fuerte que se condensa aplicando presión sobre arena de diferentes densidades. Muy pocas personas pueden penetrarlo. Después de ser desarrollado por Char, también se ha convertido en uno de sus medios defensivos. El escudo Shukaku no es tan duro como una placa de acero, pero tiene mayor dureza. Es el contraataque perfecto para los movimientos de a Kainu. Auge. El magma caliente de la gran llama atacó el escudo Shukaku y la lava siguió saliendo, derritiendo la arena amarilla. En ese momento, el vientre del escudo Shukaku se derritió en un gran pozo y la arena amarilla se volvió vidriosa, o incluso obsidiana. Sin embargo, el escudo Shukaku no mostró signos de haber sido quemado. Sin embargo, la gran llama ya no pudo avanzar. A Kainu apretó los dientes, sintió la enorme resistencia en su brazo y le dolió la cabeza. Nunca había conocido a alguien que pudiera enfrentarse a Flametrober de frente. Pero Char lo hizo. En términos de habilidades de la fruta del diablo. Char los ha utilizado con flexibilidad para reducir el daño a los admirantes de la marina. Si tú, Aokiji, quieres jugar con hielo, yo jugaré con fuego. Si tú, a Kainu, quieres jugar con fuego, yo jugaré con arena. Además, también está escrito claramente en el cuaderno de divulgación de la lucha contra incendios. La arena es un muy buen material extintor de incendios. En este momento, el escudo de Shukaku de repente se convirtió en una bola de arena suelta y se volcó por completo, cubriendo completamente el puño de lanzallamas en un abrir y cerrar de ojos, y luego solo un espeso humo negro continuó emergiendo de las grietas en la pila de arena, que era como una pequeña colina. Chisporrotear. La arena fina se está derritiendo y se oye un chisporroteo. Suena como el suspiro de impotencia cuando se extingue la lava. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama insulto por movimiento. Char dijo aburrido. A Kainu, ya no está, ¿puedes cambiarlo por uno nuevo? Quiero decir, lolicón real. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Realmente me estás poniendo las cosas difíciles, Char, a una edad tan avanzada. Al ver que el último dragón celestial en el campo fue asesinado por el punto de referencia de la industria a Kainu, Kizaru dejó escapar un suspiro y su estado mental se relajó un poco. Despejar el campo también significaba que podía unirse al campo de batalla sin restricciones. Después de quejarse, Kizaru inmediatamente se transformó en un elemento y su velocidad alcanzó el extremo. La luz dorada llegó al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Es huish, es huish, es huish. En la acción extremadamente rápida de convertirse en un destello, los dedos de Kizaru se movían continuamente. Los rayos láser se dispararon hacia Char y el enorme demonio oza a una velocidad desesperada. No debería delinearse un objetivo tan grande, ¿verdad? ¡Bum, bum, bum! Varias explosiones sonaron en el campo una tras otra, y toda el área se llenó de polvo y humo. Yasakani no Magatama. Yeyou un monkey no se detuvo, cruzó las manos y hizo dos señales de Oak. Una luz deslumbrante e interminable brilló entre sus dedos y una luz dorada surgió, bombardeando la enorme figura de Oak como una lluvia de flores de pera. La luz se materializó. Ondas de energía invisible, hacia las cuatro direcciones barriendo. ¡Bum, bum, bum! Desde el centro de la violenta explosión, apareció instantáneamente una luz dorada y una de las piernas de Kizaru se convirtió en partículas de luz dorada. Patada relámpago. Kizaru siempre ha sido una persona despiadada y de sangre fría. Si es necesario, matará personalmente incluso a aquellos que están cerca de él. Sin embargo, justo cuando Kizaru estaba a punto de levantar el pie para usar la patada relámpago, se sorprendió al descubrir que sólo había un enorme ataúd dorado en el campo de batalla lleno de humo. La figura de Oak ya no estaba. El enorme ataúd dorado estaba grabado con extrañas runas y los tres grandes personajes de Shura Road. Kizaru inmediatamente retrajo sus pies y volvió al suelo. El oro no es duro, e incluso morderlo con los dientes puede dejar marcas de dientes, pero el Six-Patch Golden Coffin es la encarnación del espacio mutante condensado por Reader Reader Fruit. Se puede decir que es la defensa más fuerte del mundo. Por supuesto, Kizaru utilizará este tipo de defensa. En este momento, la enorme figura de Oz salió de detrás del ataúd de un Grigosdraud. Kizaru tenía dolor de cabeza. Este tipo, tiene tantos métodos extraños que son terribles. Sabía que él y Akai no habían caído en el mismo círculo vicioso en el que había caído Aokiji. La fruta del diablo casi no tenía ningún efecto sobre Char, y si querían derrotarlo, tenían que luchar contra él en combate cuerpo a cuerpo, lo que significaba un gran riesgo de resultar herido. Al mismo tiempo, en Tierra Santa de Marijoa, la Casa del Poder, cinco pares de ojos sombríos y aterradores miraban fijamente la pantalla de vigilancia proyectada. Santa Jaigo Lucía Satanás sostuvo su bastón con fuerza en la palma de su mano y dijo con voz profunda. Seis dragones celestiales murieron, cuatro de los cuales fueron asesinados por el almirante Akainu, y la ubicación estaba incluso en la isla Sabaod y en Tierra Santa. ¿Qué está pasando? La aparición de Char desacreditó a todos los dragones celestiales, y la estúpida armada también desacreditó a los dragones celestiales. Los asesinos en nombre del creador fueron severamente pisoteados. Maldito desperdicio, ¿por qué no te ocupaste de todo de manera limpia y ordenada? Y Zambaronu Benasu Shoulan Shen apretó los dientes y dijo, Estúpido Sengoku. ¿Por qué no hiciste un buen trabajo de seguridad antes de lanzar la operación? Saint Makasmats continuó gritando, Lo cierto es que mientras Char no esté muerto, Marijoa nunca tendrá paz. Él es más más odioso que el clan D. Saint Topman o Achuri cruzó los dedos, bajó la cabeza y dijo fríamente, Envía a Sengoku, quiero que venga y se explique. Incluso si llega a esa basura, ¿será realmente útil? Cuando Saint Shepard Tempith escuchó el nombre de Zanguo, inmediatamente pareció desdeñoso. Saint Haigo Lucía Satán dijo, Que Zanguo venga a vernos lo más rápido posible. Si la muerte de los dragones celestiales en Butter City fue causada por fuerzas de seguridad insuficientes, Entonces ahora que los dos admirantes están en la isla Sabaody, la armada no puede escapar de la responsabilidad conjunta, y Akainu se ha convertido en el culpable de matar a los dragones celestiales. Esta culpa debe recaer en la marina. Al otro lado, en Marineford, la oficina del Mariscal. Después de colgar el teléfono, Sengoku quedó con un aire imparable. Se enteró de que Akainu mató a los dragones celestiales a través del Denden Musi. Aunque Sengoku también pudo analizar que la razón era que Char era demasiado astuto y traicionero, Akainu fue engañado y mató a los dragones celestiales por error. Pero Sengoku todavía tenía dolor de cabeza. Maldito Sakaski. ¿Por qué eres tan imprudente? Incluso si Char matara a los dragones celestiales, las consecuencias no serían tan graves. El deber de los admirantes del Cuartel General de la Armada es proteger a los dragones celestiales, y ahora, él personalmente los mata. Chaos, la noticia de que el almirante de la marina mató a los dragones celestiales se extenderá por todo el mundo. El cabello de Sengoku se volvió un poco blanco sin ningún motivo. Nunca pensó que el mito de los descendientes del creador de los dragones celestiales sería destruido en manos de un almirante de la marina. ¿Cómo verá el mundo la autoridad de Marijoa? Lo que molestó aún más a Sengoku fue este hombre, Char. Desde que Char recibió la primera recompensa en el mar de China Oriental, la marina nunca ha parado. Desde Smoker hasta Okiji y Akainu, todos sufrieron una gran pérdida a manos de Char. Este tipo va a arruinar todo el océano. La cara de la marina ha sido destrozada muchas veces a manos de Char. Maldita sea. Aunque los cinco ancianos ya le ordenaron a Sengoku que trajera a Akainu a la Tierra Santa de Marijoa para disculparse. Pero Sengoku solo puede hacerse el tonto en este momento. No solo no quiere partir hacia Tierra Santa en este momento, sino que tampoco quiere contactar a Akainu. Ahora solo queda un camino. Solo dejando que Akainu y Kizaru maten a Char, este asunto tendrá moneda de cambio. De lo contrario, pronto habrá cambios importantes en la marina. Sengoku dijo con una cara sombría. ¿Cuántas personas están desplegadas en las tres ramas navales de la isla Sabaody? Debemos aumentar la fuerza de Akainu y Kizaru. Incluso si podemos contribuir con un poco de fuerza, nos esforzaremos por lograr una victoria rápida. Krana hizo una estadística. Aún quedan 1.243 personas, incluidos cuatro vicealmirantes de la marina. Sengoku inmediatamente golpeó la mesa y decidió. Todos los soldados navales en las islas Sabaody serán transferidos para apoyo. De ninguna manera. Él replicó, cálmate, Sengoku. Si se moviliza toda la marina, ¿quién mantendrá el orden en el archipiélago Sabaody? Hay muchas áreas ilegales en el archipiélago Sabaody, donde hay muchos tipos diferentes de personas. Si supieran que habían perdido la guarnición de soldados, estaría temo que todo el archipiélago se convierta en un caos. No olvides que no solo hay muchos piratas allí, sino también muchos esclavos mantenidos por los dragones celestiales. Sengoku apretó los puños y dijo. No. Al mirar la escena de los dos admirantes peleando con Char en la pantalla de vigilancia, Sengoku mostró una mirada impotente. En comparación con el conflicto civil en la isla Sabaody, Char es nuestra mayor amenaza. No nos importa incluso si eso significa que lo haremos. Estar en completo caos. Archipiélago Sabaody Después de que Arcaíno y Kizar lanzaron sus ataques uno tras otro, Char lanzó oficialmente un contraataque. Oz llevaba una tabla con seis ataúdes y saltó directamente en el aire, aplastando locamente a los dos admirantes. Auge. Zumbido. La tierra se hundió en un instante, se hizo añicos y toda la isla tembló. Se agitaron capas de ondas a voluntad. Incluso el agua del mar alrededor de la isla estaba subiendo. Las ardientes figuras rojas y doradas se entrelazaron y cooperaron entre sí para lidiar con el enorme cuerpo del demonio. Cada colisión entre los tres provocaría enormes consecuencias. Truenos y relámpagos bombardearon todos los rincones de la isla. En este momento, no había una construcción completa alrededor, e incluso las bestias marinas y los reyes marinos en el fondo del mar se habían hundido en las profundidades del mar y no se atrevían a salir del agua por temor a encontrarse con desastres inesperados. Los piratas gimieron y huyeron. ¿Qué poder tan aterrador, es esta la colisión más intensa en el mar? Se enfrentó solo a dos almirantes de la marina y no estaba en desventaja en absoluto. Incluso mató a los dragones celestiales frente a ellos. La marina ha perdido toda su cara. Los almirantes de la marina se están volviendo locos. ¡Oh, no! Las ramas militares de muy lejos vienen a apoyarnos. Esto, tantas tropas. ¿Se ha enviado toda la armada de la isla Sabaody? Espera, esta es nuestra oportunidad. Los piratas del archipiélago Sabaody son todos criminales desesperados. La mayoría de ellos tienen como objetivo ir al nuevo mundo y necesitan dinero para navegar, por lo que los piratas suelen robar donde quiera que vayan y tienen innumerables malas acciones a sus espaldas. Aprovechando el tiempo libre mientras se recubre el barco pirata, estos piratas también pensaron en muchas formas de ganar dinero. Pero debido a que la marina ha establecido tres ramas cercanas, con miles de tropas estacionadas durante todo el año, una cantidad tan grande de tropas no es algo que algunos pequeños grupos piratas puedan tocar, por lo que los piratas nunca han encontrado una oportunidad y han estado un poco deprimidos. En el archipiélago Sabaody. En ese momento, mientras Char y el almirante de la marina luchaban, la gente de las otras ramas de la marina vino a apoyarlos. Algunos piratas astutos siguieron calculando en sus corazones, y el resultado fue que la armada envió todas sus tropas. Y el objetivo era Char. No significa eso que ha llegado su oportunidad. Para leer la novela violenta, ve a Failu Nobel Network. Banco, muchachos, adelante, vayan directamente al banco. Ve y toma las armas y municiones de las tres ramas navales, luego ve a la casa de subastas para robar los artículos de la subasta y luego ve a la granja de esclavos para rescatarlos y venderlos nuevamente. Date prisa, mi hermano ha sido capturado como esclavo por los dragones celestiales, ve y sálvalo ahora. Los piratas se dirigieron hacia la periferia del campo de batalla. Clan clan clan. Clan clan. Acompañada de fuertes sonidos de colisión, la enorme arma hecha de arena chocó con el destello de lava docenas de veces. Aunque sé que la habilidad de Char es muy complicada, no sé qué tan difícil es hasta que la pruebo yo mismo. En este momento, los brazos de Oz están completamente cubiertos de arena amarilla, su brazo izquierdo se ha convertido en un escudo de arena y su mano derecha sostiene un enorme martillo de arena. Independientemente del poder de defensa y ataque, todos se llevan al máximo bajo la operación de Char. Es realmente complicado. Sin embargo, si solo utilizamos la capacidad de la fruta, será solo el nivel más bajo de aplicación. Char, definitivamente perderás hoy. Tan pronto como las palabras cayeron, el aliento de Acaínu se hundió, sus brazos se derritieron en magma nuevamente y el lugar donde pisaron ya estaba rodando con lava. Sin saberlo, todo el campo de batalla había sido derretido y cambiado por la fruta de magma natural. Pero en términos de la fuerza del fruto, el fruto de magma es mejor que el fruto de arena y arena. El entorno del campo de batalla se parece más a la lava, lo cual es suficiente para explicar el problema. Sin saberlo, Acaínu ha tomado la iniciativa. Kizaru estaba en una pequeña isla aislada a un lado, rodeado de magma rodando. Es terrible, casi no tengo un lugar donde pararme, que todo termine rápido. Los dos tenían hematomas en la cara, pero eran solo heridas leves. Rayleigh y Giaukeye vieron los cambios en el campo de batalla desde la distancia. La lava tiene la característica de una combustión continua a alta temperatura. Con el tiempo, puede derretir la tierra hasta convertirla en un volcán activo. En ese caso, toda la tierra será el principal campo de batalla de Acaínu y las acciones de Char quedarán severamente restringidas. Resoplido, Aukeye recordó. Ese hombre tiene más de una habilidad. Aukeye frunció el ceño de inmediato y dijo. ¿Viene otro alborotador? Han llegado refuerzos navales de lejos, con mosquetes y espadas, y algunos incluso trajeron cañones. Apuntemos juntos a ese grandullón. Char dejó de montar a vivir y en su lugar montó a Ocinami. Oh. ¿Hay tantos errores problemáticos? Comparados con Aokiji, Acaínu y Kizaru son realmente un poco difíciles de tratar. Esto no quiere decir que Aokiji sea más débil que los dos. Pero las habilidades de las frutas del diablo están realmente restringidas. La fruta de hielo no tiene una ventaja absoluta en el poder de ataque frente a la fruta de llama. Una vez quemado, el hielo se derretirá. Se puede decir que existe una relación de moderación mutua. Frente a la fruta del trueno, la fruta del hielo lo es aún más. Se restringe la conductividad, se restringe la temperatura y se reduce la velocidad. La fruta helada está en desventaja. Frente a él, la fruta de magma de Acaíno es realmente única en términos de poder de ataque. Incluso la piel del demonio de Oz se quemará si se pega a la lava. Kizaru es tan astuto como un ratón. Su fruta Flash también tiene propiedades penetrantes y explosivas, y la velocidad también puede causarle problemas a él mismo. Después de todo, los dos admirantes del cuartel general de la armada provienen del mismo campo de entrenamiento y son el mismo grupo de graduados. Es realmente difícil cooperar. Char no pudo derrotarlos por un tiempo. Al ver el refuerzo de los soldados de la marina circundante, Char se preparó decisivamente para bombardear con la fruta del trueno. Déjate ver cuál es el sistema natural más invencible. En ese momento dos líneas de pequeñas palabras aparecieron frente a los ojos de Char. Oye, el beneficio temporal en realidad ha sido actualizado. Tus dos primeros códigos de trucos han mutado. Código de trucos. Tus dedos pueden convertirse en oro y convocar la cola de apoyo emocional. Haz clic en una determinada parte del cuerpo de la montura con el código de trucos para que le crezca una cola peluda de un estilo aleatorio. Cada montura puede tener como máximo una cola y el límite de tiempo único es de un año. Al mismo tiempo, el efecto es. Cuando la montura tenga cola, su físico mejorará y automáticamente crecerá o retrocederá hasta la edad más adecuada para la gestación. Al mismo tiempo, durante el crecimiento de la cola, si la montura da a luz a crías, obtendrás una mejora permanente mejorada. Consejo. El efecto se limita a las primeras dos veces de usar el código de trucos. Ah, esto, la cola de mi dedo dorado se ha convertido en una bendición para muchos niños. Aunque solo hay dos posibilidades, entre el grupo de monturas, Robin, Perona y Califa están todas en edad fértil. Kalina, Nami y Vivi son un poco más jóvenes, pero la cola puede cambiar directamente a la edad fértil. Char. Aturdido. Kalina empujó el corazón de Char con su codo y dijo, ahora estamos en una batalla, debes mantenerte concentrado. Nami también levantó la cabeza y preguntó, estamos rodeados por al menos mil personas. ¿Por qué no usamos el juicio de Dios, la justicia del cielo, y simplemente les enviamos un rayo desde el cielo? Ejem, estaba pensando en dejarlos embarazadas. Ja. Kalina y Nami estaban ambas confundidas. Desde la creación de Meidine Aben, el entorno de vida de Char y sus monturas ha cambiado por completo. Pueden disfrutar bien de la vida y, por supuesto, todo lo demás está incluido en la agenda. Sin embargo, durante este periodo, Kalina es la más emocionada y Char la adora. Nami no encuentra una oportunidad. Ahora que Char mencionó el tema por su propia iniciativa, la cara de Nami instantáneamente se puso roja. Es solo que, aunque eso es posible. Pero no es un poco pronto para quedar embarazada? Nami estaba confundida. ¿No es un poco temprano? Kalina se tocó el vientre. Yo puedo. Estallido. Char les dio dos golpecitos en la frente a los dos. Solo un recordatorio para ti primero. Quizás fue por el nuevo beneficio que Char no podía esperar. Ya había emitido un juicio. Ahora que a Kainu y Pizarro habían unido fuerzas, aunque podrían estar invictos, no sería tan fácil ganar. Además, el archipiélago Sabaody estaba muy cerca del cuartel general de la Armada y de Tierra Santa de Marijoa, y se podría decir que el apoyo de la Armada es infinito. Si a Kainu y Pizarro no pudieran ser derrotados en poco tiempo, no tendría sentido seguir enredados. Cuando fue a Shigutodun, obtuvo la forma de vampiro bestia mítica de animal Bad Fruit, y luego obtuvo los dos beneficios permanentes de fertilidad y felicidad. Incluso montó a Tina y Tashiji debajo de él. Tenía al menos cuatro beneficios permanentes. Una fruta del diablo de bestia mítica de primer nivel. Volvería para ajustar cuentas con la marina. Además, a Kainu ya había matado a cuatro dragones celestiales, y Char estaba esperando ver su espectáculo. Pero hay que darle la lección que debe aprender. La red del corazón de Char irradió y el brazo derecho de Oz estalló con un trueno, disparando un rayo hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, las nupes oscuras presionaron, los relámpagos destellaron y los truenos rugieron. El cuerpo del enorme demonio ahora estaba completamente enredado por el trueno, y toda la figura se volvió de un azul profundo. Thor. 10. HPHT Valdí.